Los manos arriba Los que iban a presentar ahorita Es que no alcanzamos a terminar Y para no demorarme mucho Algunos de los grupitos que faltaron Van a mostrar aquí Mientras que ustedes van diligenciando Ahí la asistencia muchachos Por favor Listo para que nos rinda esta vaina Ahí estamos ya grabando Muy bien Lista la vuelta A ver si alguien Se va a volver Si Se va a volver Michael, cuando quieras, comparta, hijo. Lista la venta. Hola, profe, ahí me ve. Sí, señor. Listo, profe. Entonces, bueno, pues, nuestro grupo se llama Global Development. Somos Inder Gutiérrez, Federico Cuesta, Ricardo Cabezas, Michael Aranda, hijo de Tevez. Todos trabajaron, Michael. Sí, señor. Modelo de entidad, entonces, acá está. Este, pues, la verdad, lo copié de la clase porque nos había quedado un poco incompleto. Se lo puedo mostrar el que teníamos, pero este me va a ser el de un compañero, pues, para que quede. Para que quede algo más completo. Bueno, espere, pues, trate de agrandar un pitico ahí, Michael, por favor. Sí, señor. Bueno, espere, pues, tiene la mascota, muchas visitas. Muy bien, la mascota. Esa flecha es al revés, chico. La afiliación o el plan, más bien, tiene muchas mascotas, pero una mascota solo tiene un plan. Ah, ok, esta. Sí. Eso, pero fresco, no lo cambia ahorita, no importa si nos vamos, simplemente son sugerencias. Pensando en la facilidad, después, para la implementación de esto, listo. Un afiliado tiene muchos comentarios, listo. Una ciudad tiene afiliaciones, muy bien. Un pedido, producto, servicio. Un producto puede estar en muchos pedidos. Yo también voltearía a esa, que un pedido. Un producto puede estar en muchos, ah, no, bueno, está bien también. Dejémosla así. Pedidos, pedidos, pedidos. Ah, es que usted tenía de muchos a muchos y le salió la de la mitad. Sí, sí, sí. Está bien, chino, está bien. Usuario, listo. El usuario para usted puede ser cualquiera de ellos. Puede ser el administrador, puede ser el asesor o puede ser el cliente. Sí, ok, por eso le puso la de errores y permisos. Muy bien. Correcto. Está bien, chino. Siga para abajo, parcero. Listo. Estas son nuestras reuniones de equipo. Esta es una reunión con el tutor. Desafortunadamente, pues, no nos tocó reunirnos con alguien, con el tutor de celular. No nos hemos podido reunir con los tutores de nosotros, pero pues igual él me ayudó en lo que he necesitado. Bueno, por lo menos tienen a este hermano para cumplir ahí. Sí, igual él me ayudó, o sea, él pues también sabe de web, entonces él también me ayudó. Listo, me oye, hijo. Sí, yo sí. ¿Usted me oye, profe? Listo. Me puse unos audífonos aquí porque si hay bullita. Ah, ok. ¿Me oye, profe? Sí, sí, perfecto. Siga para bajito ahí, chico. Listo. Estos son los mockups. Pues, los tenemos más grandes. Lo que pasa es que yo lo que hice fue tomar capturas de los que hicimos. Si quieres, mi compañero Inder los puede mostrar completamente. Inder, levante la manito, chino. Y este es el GitHub con todo el Kanbat y, bueno. Bueno, espere, espere. Ah, bueno, el Kanban también lo tiene ahí, listo. Inder. Inder, comparta, mi hermano, el alma. Listo, profe. Muy bien, chino. Vale. Espere, GitHub ya me lo mostró. Los mockups, los diagramas. Sí, al peluche. Muestra los mockups que me los muestra Inder a veces. Vale, profe. Gracias. Listo, hermano. Muchas gracias. Está muy bien. Ya vamos a ponerle la notica, chino. Un segundito. ¿Listo, profe? ¿Se ve? Sí, señor. Bien, pueda comparta ahí, parcero. Ahí ya está. Listo. Buenos días, profe. Bueno, aquí sería como el apartado en donde el asesor se mete a aceptar o rechazar solicitudes. Exactamente, aquí es como un ejemplo de cómo se vería. Muy bien, pues está bien. Pero venga, ¿y el de login y toda esa vaina? Sí, 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 señor. Es que parece que se me dañó esto. Bueno, no importa. En el orden que sea, no importa. Bueno. Aquí se vería lo que viene siendo el home. Es que aquí lo puedo colocar de manera interactiva para que vea cómo se vería. Listo. Excelente. Bueno, entonces aquí ya un video, bueno, todo el tema de la visión. Aquí los planes. Excelente. Luego, si el... Si ya está registrado. Puede ver los productos para registrarse. Luego de que llene el formulario, se registra y le... Luego de esta página, luego vuelve y para que se pueda loguear. Cuando se loguee... Excelente. Luego le va a aparecer a esta nuevamente, pero ya va a salir aquí con el usuario. No se alcanza a ver. Listo, listo, listo. Este ya se vería con una nueva pestaña que es registrar mascota. Perfecto. Para generar el formulario. Esto. 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 Ah, él también de... Sí, perdió la contraseña. Excelente. Buen trabajo, Chino. Ahora esto sí los tengo que mostrar de esta manera. No importa. Este es el apartado. No, esto ya. Ah, falta este el de contacto. Es el de contacto. Eso, muy bien. Ahora aquí para cuando la persona quiera ver cómo va a su solicitud, si fue aceptada, si fue rechazada, etcétera. Muy bien. Bueno, lo que le mostré ahorita y los productos. El asesor revisando. Exactamente. Y listo, eso sería de momento lo que se tiene. Bueno, cuando el administrador va a crear un asesor, que nos le falta ese mocap. Sí, sí, señor. Me hace falta la parte del administrador. Y hay otro que, ¿sabe cuál es? El cuando el administrador escoge qué correo va a usar para mandar todos los formularios de contacto. Ese también le falta. Pero de resto, peluche. Oiga, es muy bueno. ¿Cómo hicieron eso, hermano? ¿Cómo se llama esa aplicación? Para hacer las ventanitas interactivas. Inder. Hola, hola, profe. Qué pena. Se me fue el interno en un momento. Bueno, ¿en qué hicieron esas ventanas interactivas, chino? En Figma. Súper bacano, súper bacano, chinito. Bueno, ahí se ve cómo funcionando. Bueno, hermano, vamos a ponerle nota a este viejito. ¿Qué equipito eran ustedes, Inder? El 13, si no estoy mal. Ya se los dice mejor el compañero. Pues, hermano, ya voy a abrir aquí otra vez. Eso es que reinicie el computador porque no me estaba activando la cámara. Profesor, no sé. Espere, pues yo la abro aquí, hermano. ¿Son el grupo 1? 12. 12. 12, 12, 12, 12. Inder. Michael, Joves, Joves Tevez, Ricardo y Federico. Todos trabajaron, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Y vamos a ponerle la nota de una vez a estos mansitos aquí. Para ir evacuando cosas, muy chévere. Bueno, no hay nada de eso aquí en el SIGA. Espere, pues, para que me dicte los nombres chinos para que nos rinda un poquito más. Son muchos trabajos para revisar. Vea, muchachos, no se les olvide, para la próxima clase, que traigan vistos ya los videos del módulo 4 ojitos para que empecemos a bolear código 20 a o. Esto aquí, periodo 4, asignatura. Esto. Esto chin. Entonces, nombrecitos con apellidos. ¿Cuáles son, míos? Míralo ahí. Edwin Fulvio Berrio. No. Ya se les. No fue. Inder Gutiérrez. Inder Gutiérrez. Listo. Espere, pues, chinito. Espere, pues, Gutiérrez, 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 Gutiérrez. Gutiérrez. No lo veo, ché, ¿no? Inder Gutiérrez. ¿Por qué no lo veo? ¿Usted está de asistente o está matriculado, chino? No, estimado. Usted es del, usted es del, espere, ¿usted es del grupo 1 o del grupo 7? Uno. Uno. No lo veo, hermano, ahí. Pero a quién le pusieron mal el nombre de hermano, ¿o qué? A Gutiérrez. Tengo a Guzmán, a Gran Noble, a González, a Gómez, a Giraldo, ¿ya? A Fonseca, ¿no? Gutiérrez. ¿Cuál es el segundo apellido? A ver si de pronto fue que se le comieron el... Sandoval. Sandoval. Uy, hermano, vea, le cuento un cuento. Usted no me aparece aquí. Vea, no está ni por Sandoval, ni por Gutiérrez, chino. No, vea, eso no es del ciclo. Eso no es del grupo 1. Eso también iba a preguntar, ese no es Los Ángeles, sí. ¿Cómo, cómo? Otra vez. Sí, este es el grupo, por eso pregunté que si eran del grupo 1 o del 7, porque es que... No, somos del 7. Ah, con razón, sí, ¿no? Del 7, lista, la vuelta, ahora sí. Ah, qué susto, hermano. Inder Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez. No, profe, pero es que igual yo soy del grupo anterior. O sea, yo sí soy del grupo. Ah, por eso, por eso, Gutiérrez. No, es que aquí tengo alguna gente del grupo 1, sino que para no dejarlos a ustedes, esperando tanto rato, por eso nos metimos aquí todo el combo. Pero no lo veo ninguno de los grupos, chino, Gutiérrez. Vea, no. Inder, yo no sé usted qué va a hacer, hermano. Ya, escríbale a la mesa de ayuda, hermano, a ver, porque no aparece aquí. Pues yo igual la nota se la respeto. Pero dígales que no aparece usted en la lista de clase, hermano. Vea, grupo 1, Gutiérrez. Vea, no lo veo, chino. Y control F, porque lo profe. No, control F, es que si no aparece ahí, vea. Gutiérrez. Gutiérrez. Pues Londoño, Juan Carlos, es el único que tengo. Y en el grupo 7, por Sandoval, de pronto. No, pero es que él es del grupo 1. ¿Sí o no, chino? Sí, señor. No, él es del grupo 1. Chino, escríbale a mesa de ayuda. Y que apenas que le solucionen, yo le arreglo ahí el tema, la nota, hermano. Pero necesito que usted se hable con ellos. Yo estoy viendo clases desde que empezó esta vaina. Y vea, no aparezco en la lista de clase. Listo, profe. Listo, sigamos. ¿Cuál es el otro? Gutiérrez. Michael Aranda. Ese sí. Vamos a ver, digamosle a la vez con... Aranda. Aranda González Michael. Vea, ese sí se salvó. Primera vez que me pasa eso, le cuento, hijo. Ponga de pilas, porque no lo tienen... No lo tienen en el radar ahí, hermano. Vea, TV Restrepo. TV Restrepo. TV Restrepo. TV Restrepo. TV Restrepo. TV Restrepo. TV Restrepo sí está. Sigue Ricardo Cabezas. Sí o no, Cabezas, Ricardo. Pinero Ricardo. Vea, lo aquí. ¿Quién más? Sí. Federico Rengifo Cuesta. Rengifo Cuesta. Rengifo Cuesta. Federico. Uy, Inder, pilas chino. Cuidado. ¿Quién sabe dónde lo tienen a usted registrado, hermano? Bueno, listo. Sigamos. Próximo grupito. Mano arriba. ¿Quién? Grupo uno. Michael. ¿Cómo, chino? Julián Vargas del grupo uno. Julián Vargas, pero mano arriba, chino, mano arriba. Sigue aquí con la mano arriba, Carlos Insignaris. Sí, aquí estoy, profesor. Listo, chino, compartan bombas ahí. Gracias, profe, que esté bien. Listo, hermano. ¿Pilas puede descender ahí con ese cuento, hermano? Vale. Vea qué belleza, qué color. Muy bien. Listo, profesor. Pues somos el grupo de los dos, Carlos, los dos, Javier y Lina. Listo, chino. Entonces, aquí tenemos, pues, la reunión con el tutor, el GitHub grupal. Listo, a la vuelta. La evidencia de las reuniones grupales, los tableros de Canvas. Listo. Y aquí, pues, entramos en lo conceptual. Y esto ahí, de persona, le dieron tres ahí, el cliente, el asesor y el administrador, productos y servicios. Cintas. Entonces, ¿por qué visitas pegado de administrador, chino? La visita es para el perro, hijo. Bueno, era que estaba por este lado, pero bueno, fue que lo enlace. Bueno, y el asesor, afilia perros o el cliente afilia perros. Listo. De resto, vea, solo la visita cambia de ahí, chino. La visita es del perro. ¿Listo? Listo. Tras de agrandar un pítico ahí, hermano. Claro. Persona, tiene administrador, asesor y cliente, el cliente tiene mascota, la mascota, una afiliación. O sea, un plan tiene muchas mascotas, está bien. Un asesor puede tener muchas afiliaciones, también. Un administrador con visitas. No, otra vez, ahí cambia, cambia. Esa visita es con el perro, chino. Servicios, productos o servicios con el administrador. Listo, eche para abajo, hermano, muéstrame los mocap. Listo, en los mocap teníamos, pues, el mocap del frontend, los planes de servicios, la presentación de los productos, el formulario de contacto. Listo, ese va en una tabla aparte también, Jalichi. Se pilla, toda la información del que diga, mándenme, contáctenme. Eso tiene usted que crear una tablita, hermano, para meter todo eso. Y a esa tablita, todo el que meta eso, le mandamos un correo a alguien que define el administrador para que revise esa tabla, hermano, y apruebe o rechace solicitudes. Ah, no, 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 perdón, para que contacten a la gente. Y ahora hay otro más tarde que es para aprobar o rechazar solicitudes. Pero, listo, no vi la tabla asociada por ahí en el diagrama, es lo que quiero decir. ¿Listo, Chino? Entiendo. Listo, siga para abajo, hermano. Bueno, aquí, pues, la escena de inicio. Listo. El apartado de misión y visión del menos. Perfecto, listo. Esto sería como la gestión por parte del usuario de los planes adquiridos. Ok. Y este sería como el formulario de registro. ¿El registro de la mascota, sí o no? O el registro del cliente. Aquí está el cliente, pero, pues, lo tengo. Y, pues, realmente este es como la página ya, bueno, ahí me, como funcionando. Sí. Bueno, cuando un cliente quiere registrar una mascota, Caliche. Le falta el mock-up de registrar mascota. Y le falta el mock-up de aprobar o rechazar solicitud, Chinazo. Sí o qué, Carlitos. Se voló este mal. ¿Alguien más de ese grupo por ahí? Se le desconectó el internet. Bueno, vamos a ponerle la nota a ese muchacho. Sí, profesor, yo, Javier, del grupo 9 con Carlos. Listo, Javier. ¿Quiénes eran, Chinazo? Grupo 9. Espere, pues, hermano, vamos a ponerles nota aquí. Eso ya volví, que se me había salido. Listo. Bueno, Chinazo, vea, le estaba diciendo, le faltan varios mock-up, hermano. Le falta el mock-up de cuando un cliente quiere registrar a su perrito. Y le falta cuando un asesor va a aprobar o rechazar solicitudes. Listo, para que lo tenga ahí presente. Yo igual ya le puse la nota aquí. Javier Eduardo Arsán... Satival Campos, Satival Campos. Vamos a pillar Satival Campos, Satival Campos, Satival Campos. PQRS, Satival, para los del grupo, Satival, Satival. Para los del grupo 7, no les he contado el chisme. Yo tengo espacio para poner cuatro sprints. Listo. Pero ustedes van a entregar cinco sprints. ¿Qué quiere decir eso? La nota más bajita la quitamos. Vale, de todas las notas. Satival. Seguimos. Insignar escuello. Insignar escuello. Insignar escuello. Insignar escuello. Insignar escuello. Insignar escuello. Se salvó. Sí, no, pero vea, le quedaron faltando mocap. Le voy a hacer ahí porque yo soy la madre Teresa, pero... Tiene que pasar lo completo. Listo. Carlos Eduardo. Río Pérez. 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 Carlos Eduardo. Sin que hago. Río Pérez. Y seguimos con... Cuenca Duque. Todos los cinco trabajaron, ¿sí o no? Cuenca Duque. Sí, sí. No lo vi muy convencido. Ah, no, no. Es que estaba pensando... Ah, ya. Es que no conocí el apellido de Lina. Listo, chingo. Pero no estaba bien. Todos trabajamos todos en diferentes cosas y ahí lo sumamos. Giraldo Estrada. Listo. Giraldo Estrada. Giraldo Estrada. Listo. Bacaneados. Listo. Sigamos. Otro grupito. César Bernal. Puente, hijo mío. Van subiendo la mano ahí los que quieren presentar. Listo. César Bernal. Profe, buenos días. Bien o qué, hermano. Excelentemente. ¿Y usted? Bien, también. Gracias a Dios, hermano. Damellando. Bien, profesor. Esa es la actitud. Listo, parcero. Convertir en moderador. Lista la vuelta. Ya puede compartir, César. Listo, profe. Me cuenta, porfa, cuando ya estemos... Listo, César. ¿Usted es del grupo uno o del grupo siete, hermano? Uno. Del grupo uno, equipo siete. Listo, chingo. Grupo uno, equipo siete. Listo. Listo, profe. Entonces, ¿ya está viendo? Sí. Sí, señor. Listo, profe. Entonces, aquí está el formato. Acá están los pantallazos de las reuniones. Se hicieron cinco reuniones. La reunión con el tutor no se pudo porque, pues, no se pudo. Sí, esa conyuntura. La semana pasada hubo reunión. Pues, igual nosotros sí nos reunimos. Aquí dejé la constancia de que, pues, no hubo la reunión, pero sí hicimos la asistencia para que se haga como la constancia. Listo, chingo. Porque no se pudo. Bueno, acá están los cinco reuniones con las observaciones de lo que se hizo. Ahí está la vuelta. Acá está el mapa. No sé si... Muéstremelo ahí eso. ¿Qué tú hay, chinazo? Una mascota puede tener... ¿Por qué la tiene de uno a uno, chinos? Un plan puede tener muchas mascotas afiliadas. Listo. Para que voltee esas de uno a muchos entre plan y mascota. Listo. Persona. Para usted, personas son el cliente, también el administrador y también el asesor. Eso está bien porque él le puso los roles. Entonces, y una persona, esas al revés, es esa, chinos. Entre persona y mascota. Es de uno a muchos, pero está al revés. No es que una mascota tenga muchos dueños, sino que es que un dueño tiene muchas mascotas. Es al revés, pero fresco. Bueno, clientes y productos son... Vea, lo mismo entre clientes y productos. Un cliente puede comprar muchos productos o servicios, chinos. Bueno, espere, pues, una mascota... Multiplicar por menos uno ahí. Sí, esas, eso, para que le quede al revés. Bueno, y en la afiliación, mire, yo le pondría otro nombre para que no nos enredemos, pero frescos que vamos a unificar criterios, no importa. Por ahora, la entregable está bien. Pero, digamos, la mascota se afilia es a un plan. Entonces, un plan puede tener muchas mascotas. Eso que usted llama afiliación a H, ¿no? Esa filia, eso que usted llama afiliación, son los datos de la mascota. Cuando un man dice, vea, voy a afiliar a mi perro. El man lo que nos ingresa son los datos del perro. ¿Listo? Y ya el perro queda afiliado a un plan para que no tengamos otra tabla adicional. Esa tabla de afiliación. Bueno, podríamos dejarla con fecha, pero podría ser un atributo dentro de la mascota. La fecha en que ingresó. Para que entre menos tablas manejemos, mejor. Sí, porque, profe, nosotros lo hicimos, esa era una solicitud de afiliación. Lo que pasa es que ahí nos faltó el solicitud. Listo, listo. Pero ya después mirando con detalle la vaina, lo que yo me puse a pensar fue, para no tener otra tabla, pues cuando el man entre los datos de la mascota, de una vez le colocamos fecha de solicitud de afiliación y no de qué vaina, después aprobado o rechazado, que sea atributo de la mascota, hermano, para que manejemos menos tabla. Listo, pensando en que alcancemos a acabar todo esto, pues. Listo, eche para abajo, Chino. Listo, este es el modelo conceptual. Lista la vuelta. Acá ya está el modelo conceptual. Eso. Acá está el G-Hab, y acá está la dirección del G-Hab. Lista la vuelta. Lista las talidades que se habían puesto. Aquí está el tablito Cambra, Chino. Eso, vale. Acá está, mire. Muy bien, perfecto. Bueno, acá está como la pantalla del G-Hab, y estos son los formularios que se habían hecho. Pues como se supone que es un bacano, no está Full HD, pero pues ahí está. Muestre los formularios, Chino, porque ahí estoy viendo el de acceso. Listo, muy bien. Acá está el formulario de afiliación, que viene con los datos de la mascota, los datos personales. Acá es donde se puede elegir el plan que se quiere, como usted había dicho, que es un select. Sí, señor. Nosotros lo manejamos así. Sí, señor, es correcto. Es correcto. Porque así si creamos otro plan, entonces puede salir en este select. Este select lo podemos alimentar con la tabla planes, Chino. Claro, es más fácil hacerlo que con el otro. Eso. Listo, seguimos para abajo. Acá está para poder anexar la foto de la mascota. Aquí está, como le gustaría que fuera contactado, sí, por correo, por teléfono, por WhatsApp. Pero que no estoy viendo ese todavía. Ah, listo, muy bien. Acá está para generar la afiliación o crear la afiliación. Si ya tiene una cuenta, pues para verificar a ver si ya la tiene o no. Acá está el contacto, los datos para contacto. Acá está el de los comentarios, acá donde dice escribe tu mensaje, es el de los comentarios. Listo, a ver. Como nos lo había dicho. Sí, señor. Y esto tiene que alimentar una tabla por allá que se llame contactos. Listo, esa tabla no va pegada a nada. Esa tabla va solterita allá en la base de datos. Eso lo miramos más adelante, Chino. Olvidaste tu usuario, contraseña, no hay quien. Entonces, pues, falta mejorar porque, pues, obviamente, lo que le digo es un bacán. Es un mocap, perdón. Entonces, pues, y ya, profe, ahí está. ¿En qué lo hicieron, Chino? ¿Señor? Profe, lo codificamos, lo hicimos en HTML y CSS. Entonces, ahí nos perdonará la falta de pericia. Ahí el único que lo hizo de forma muy decente fue el amigo César, que ya tenía algo de experiencia, pero el resto estábamos, era tutoriales para arrancar. Listo, eso lo podemos utilizar. Bueno, Chino, le faltan mocaps también, Chino. Cuando usted le dice a un asesor, apruebe o rechace solicitudes, ese mocap les falta, Chino. Les falta el mocap donde se define cuál correo electrónico se va a utilizar para enviar la información de los formularios de contacto. Sí, pero ese está, bueno, este es aquí en datos personales donde se ingresa el email, ahí no queda de una vez registrado. Ah, pero espere, póngale cuidado. Una cosa es que el usuario dice contáctenme, ¿sí o qué? Sí. Otra cosa es que el administrador del sistema va a decir, toda esa tabla de contactos, cada que alguien se contacte, se lo vamos a mandar al correo electrónico de Pepito, el nuevo, al mancito nuevo que entró para que ese man apruebe o rechace solicitudes, ese falta, Chino. Listo. Y él, obviamente, el que tiene todas las solicitudes, muestre, a ver, voy a sentar por aquí a revisar solicitudes para aceptar o rechazar, ese me falta, Chino, que debe ser como una lista desplegable donde tenga un botón que diga aceptar, rechazar, o un botón que diga ingresar decisión o lo que sea, pues, como se lo invente, por ahora más adelante lo pillamos, pero le falta ese. Pero no, listo, Chino, cumplió, cumplió. Vamos a ponerle la nota ahí, estamos tirando cinco a la fura madura, convertir en asistente. Espere, pues, para que me diga quiénes fueron, Chinazo. Aquí voy a compartir pantalla, hermano, para que evacuemos esto. Listo. Entonces, ustedes son el equipo qué, Chino? Equipo siete del grupo uno. Listo, espere, pues, hermano, equipo siete. O sea, Juan Esteban, César Augusto, Román Jota, Natalia Lorena y Bernardo Orruedas. Listo, cinqueados, cinqueados, cinqueados. Listo, y vamos a ponerle nota, entonces. Ramírez Dosada, Ramírez Dosada. Embarrada con lindero, hombre, que no aparezca en esta lista. Ramírez Dosada, Ramírez Dosada. Váyanlo aquí, Juan Esteban, cinqueado. Digamos. Román Castañeda Roda. Castañeda Roda. Listo, Castañeda. En fin, las veces, usted me dicta los cinco ahí. Castañeda Roda, Castañeda Roda, Castañeda Roda, Castañeda Roda. Váyanlo aquí, cinqueado. Yacumal Londoño, profe. Yacumal con J, ¿cierto? No, con la de Yucca. No, con J, profe. Yacumal, Yacumal Londoño, listo, china. Rueda Hernández. ¿Rueda Hernández? No, Rueda, Rueda. Rueda, Rueda, Rueda. Rueda, 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 Rueda. O PQR. Rú... Rueda Hernández, véalo ahí. ¿Quién más? Rueda Hernández, Bernardo, sí. Y el último, ¿qué es? Bernal Millán. Bernal Millán, Bernal Millán, Bernal, Bernal. Bernal Millán, véalo aquí. Muy bien, ya casi coronamos a todos, hijo de madre. Listo. ¿Y qué sigue, hijos? Listo, profe, gracias por eso. Profe, muchas gracias. Listo. Que tengan feliz día, nos vemos el miércoles. Listo, hermano, hágale pues. ¿Ese era César, sí o no? Sí, señor, ese era César. Listo, entonces vamos a bajarle la manito aquí a don César. Listo. Chao, profe. Y, bueno, hermano, Hugo Valencia. Buenos días, ¿cómo estás? Huguito, ¿usted es del Grupo 1 o del Grupo 7, hijo? Grupo 1, profe. Listo, hermano, ¿qué equipito? Equipo 8. Equipo 8. Listo, chino. O sea, Hugo, Omar, Mayerly, Alejandro, Disney, Paisano y Laura. Lista la vuelta, vamos a poner el cero ahí. Listo, chino. Pero pues para que comparta, hermano, yo dejo de compartir aquí. Dejo de compartir. Bien, pues, comparta Hugo. Listo, muchas gracias. Listo, profe, ya puedo observar. Sí, señor. Listo, profe, nosotros somos del Grupo 8, somos zumbambicos, ahí están los integrantes. La primera reunión que hicimos fue el 18 de octubre, ahí están las evidencias del grupo, ahí socializamos el documento, planificamos las partes que nos correspondían. Sí, lento. El 22 de octubre hicimos una segunda reunión, seguimos continuando pues con la distribución de los roles y con el tutor tuvimos reunión el miércoles 19, sino que no tomamos pantallazo, pero acá tomamos un pantallazo del agendamiento que él maneja. Listo. Donde tratamos la hora es. Válido, válido, traten de no olvidarse el pantallazo chino, para que no nos tallen de arriba. El profesor de quien nos colaboró y fue como casi una hora que charlamos con el otro. Listo. Bueno, acá está el hip hop del grupo. Excelente. Y acá está el tablero Canva. Listo. No se le olvide ponerle ahí las actividades, chinito, de cada uno con sus responsables y todo el cuento. Sí, profesor, sí, señor. Bueno, acá ya están las observaciones. Y acá comenzamos con el diagrama. Bueno. Acá tenemos una duda, profesor. Bueno. Listo. No, no, no. Pregunte la duda primero a ver, chinazo. Bueno, lo que pasa es que hicimos la relación. Este diagrama usted ya no lo había socializado. Ya nos había hecho las observaciones pertinentes. El cliente va de uno a todos en mascotas, mascotas de todos a uno. La mascota va de uno a uno a los planes. El plan va a muchas mascotas, chinito. Ah, ya. O sea, que mascotas. Sí, porque yo tengo el plan diamante y ahí yo afilié 200 perros, chinito. Ese es de uno a muchos. Mascotas de uno a muchos. El plan uno, mascotas muchos. Listo. O sea, la patica de gallina va en mascota. Porque un plan puede tener muchas mascotas afiliadas. Pero fresco, eso lo arregla después, chinito. Y planes de uno a uno con servicios. Bueno. Un plan. Listo. Si usted quiere tener la descripción de cómo, sí, qué servicios presta cada plan. Listo. Puede ser. Yo metería todo en una sola tabla a mano. Porque el plan. Sí. Sí. Porque entonces, ¿para qué sirve este plan? Este plan. Cuando usted le diga detalles, usted escriba la carreta ahí, hermano, para que manejemos una tabla menos. Ahora, los servicios ya son otra cosa. Digamos, ya no yendo amarrado al plan, sino, por ejemplo, llaman a pedir el servicio de transporte, de peluquería, de rayos X, de no sé qué vaina. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí. No es que ese servicio esté amarrado al plan. No. Usted colóquenle el plan y en la descripción del plan usted dice, ve, la mascota tiene derecho a este, 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 esto. Pero otra cosa es cuando el cliente compra productos o servicios. No pillo productos ahí, Chino. Sí. Es que está entre los servicios. Entonces, habíamos dicho. Ah, bueno. Que castración. Ah, bueno. O sea, domicilio. Listo. Perquería. Bueno, todo lo que vos acabo de decir. Bueno. La dura tenemos con empleado. Nosotros no supimos cómo reaccionar empleado. Pues, bueno, sí sabíamos, pero no sabíamos de cuánto la estábamos ahí como ahorrando. Sabemos que el empleado es el que tiene el acceso para poder. Aceptar o rechazar. Exacto. Y acá están los, ahí están los roles, ¿no? Ahí está lo que es el administrador, lo que es el asesor, lo que es, bueno, ahí también entraría la señora del aseo, como usted nos había sugerido. Sí, señor. La señora del aseo. Bueno, entonces, no supimos si ponerte cliente uno a uno, empleado, si empleado a servicios también uno a uno. No, vea, yo la pondría de empleado, pero es que el empleado, es que pide, pues, a que a usted le quede más fácil, usted puede tener los roles que manejamos allá. Pueden ser, por ejemplo, el asesor, el administrador y el cliente. Esos son los roles, chino. Entonces, si usted lo, si usted lo ve de esa manera, entonces usted llega. Y el asesor es el que puede aceptar o negar solicitudes de afiliación. Entonces, digamos, en vez de empleado, yo podría tener una tablita, una tarjeta, una tablita que se llame cliente. Ah, bueno, ya lo tiene la cliente, ya lo tiene. En vez de empleado puede tener asesor y puede tener otra tablita que se llame administrador. Pero fresco, por el momento, lo importante era que cumplieran. Nosotros vamos a utilizar criterios para que no se revienten volviendo a rediseñar ese diagrama. En la próxima clase la idea es que ustedes traigan todo lo del módulo 4 visto. Y yo les muestro rápidamente un modelo para que nos pongamos todos a trabajar sobre el mismo. Para que el código nos quede igual, por lo menos hasta que empecemos a hacer el front. Así como hicimos el ciclo pasado, para que nos podamos ayudar con pedacitos de código y todo eso. Entonces, por el momento, déjelo así fresco. Eche para abajo, más bien miremos mockups. Bueno, profesor, el mockup, bueno, es el modelo conceptual. Es como la parte gráfica que complementa lo relacionado. El diagrama de tablas. Listo. Parte gráfica. Bueno, el mockup. Nos faltó entrar más en detalle con algunos formularios. Pero bueno, mascota feliz. Ese sería el home. Perfecto. La contrasenia. Muy bien. La parte de arriba está como la sesión del menú. Le falta el de contacte, ¿no es chino? Sí, contacte. Sí, hubo, hubo, no estoy acá tomando noto porque el contacto, hubo, el producto nos faltó. Perdón. Ese alimenta una tabla aparte. Ese es simplemente un man que quiere averiguar chismes. Entonces, vea, llámenme para que charlemos. Y esa, esa se va a ir para un correo electrónico de alguno de los asesores para que llame a hacer las ventas. Porque ahí lo que tengo. Comunícate con nosotros en la parte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, listo. Está el enlace, pero no está el formulario. Sí, sí, parque el formulario. Listo. Bien. Esa es la página del chisme. Esa es la del chisme, esa vaina. Muy bien. Listo. Hicimos de como por módulos, los mockups. Hubieron formularios que pues no emitimos, pero obviamente ya la tenemos clara. Lista la vuelta. Y la visión. Perfecto. Ya sigue el módulo de mascotas. Listo. Es con la información de cada persona. Entonces, aquí llega el dueño, el cliente, y quiere agregar una mascota paquete. El man mete esa información. Crear, actualizar, borrar y lista la vuelta chisme. Y el mal la registra, pero después es el asesor el que aprueba o niega la solicitud. Listo. Listo. Siga pa' bajo, chisme. Ese es el de los empleados. Bueno, usted ya me acabó de decir que la abramos, ¿no? Que dejemos a un lado asesor y al otro lado administrador. Pero inicialmente, pues, habíamos puesto el empleado, el ID, pues, los módulos, le pedieron que clicas en los atributos. Y cuando uno le da clic ahí en cargo, donde está la flechita hacia abajo, pues, nomás en otro pantallazo que es a este. Listo. Ahí era para elegir como el rol. Puede tirarlo a otra pantalla o haga una lista desplegable chino para que no se reviente. Ah, perfecto. Con un select. Si pilla, usted llega y la primera opción es administrador, la segunda es asesor, la tercera es cliente, y lista la vuelta chino. Podría ser. Fresco que todo eso vamos unificando criterios ahí, tranquilo. Puede ser solamente, podemos dejar solamente tres, ¿cierto, profe? Lo que es. Sí, sí. Perinario y asesor y cliente. Sí, para que no nos, porque es que hay que pensar aterrizadamente para que si alcancemos a acabar esta vaina, porque si la hacemos muy grande chino, nos queda faltando tiempo. Sí, claro. Lista la vuelta. Muy bien. Y digamos la señora Los Tintos, esa señora que no se meta al sistema, que pronto hace un daño, hermano. Entonces, bueno, siga para abajo, hermano. Se la quitamos. Ya, los clientes, perfecto. El registro. Correo, contraseña. Ese es para que el man se registre. Listo. Está muy bien, chino. Bien, bien, bien. El módulo de planes. Habíamos hablado del plan premium, el, bueno, el logro, el estándar. Bueno, ahí uno elige el premio, el, uno elige el plan y automáticamente aparece, aparece el precio. Listo. Lo que trae cada plan, los servicios que trae cada plan. Listo. Pero entonces este también va a ser un CRUD, me imagino que usted pueda crear plan, actualizar, modificar, a ver qué vaina. Sí, señor. Listo. Súper, si no, se salvó. Y módulo de servicios. Bueno, acá era como para, como un servicio de pronto, el domicilio, si uno quiere que el veterinario, si el cliente quiere que el veterinario le haga como la visita, o también si usted le entregue algún medicamento, la entrega de alimentos a un servicio. Sería como algo extra. Pero pues también va, va también tomado la mano con lo que yo. No, 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 al peluche, chino. Muéstrame otra vez el Kanban, chino. El Kanban y el repositorio. Está confundo clarito, entonces acá se... Listo, no, listo, cumplió parcero, se salva. Ya, vámonos con el cinco ahí. ¿Le menciona los nombres, profe? Hola, ¿quién los tiene ahí? Ya, ya me los pasa para que... ¿Son el equipo qué, chinito? Dentro del grupo uno, el equipo. Equipo ocho. Grupo uno o el equipo ocho. Listo, espere, pues ya verificamos ahí, hermano. Equipo ocho. Hugo Valencia, Omar Julián, ¿sí o no? Sí, señor. Cinco. Mayerly, Alejandro Ortiz y Laura. Sí, señor. Todos caminaron, profe. Todos caminaron, lista, la vuelta. Está ahí sin importar que te fue en madre. Entonces, espere, pues, dícteme los nombres chinos para ponerle la nota aquí. Profe, Omar López Pinto. López Pinto, López Pinto, López Pinto, López Pinto, López... Ortiz Díaz Alejandro. Lista, la vuelta. ¿Quién más? Laura Cadena Muñoz. Cadena, Cadena Muñoz. Cadena, Cadena, Cadena. Cadena, no la pillo, Cadena. Állala aquí. Laura Cinquiada. ¿Quién más? Mayerly Martínez. Martínez, Mayerly. Martínez, Martínez. Martínez. Martínez, Hernández Mayerly, listo. ¿Quién más? Hugo Valencia. Valencia, Hugo. Valencia, Pablo. Valencia. Valencia. Lista, la vuelta. Cinquiado. Listo, Huguito. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Puede bajar la manito ahí. Bueno, parcero. Listo, lo mismo, hermano. Miguel Morales. Hola, profe. Buenas. ¿Pientos o maletas, Miguel? Bien, señor. Aquí esperando. Hágale, pues, parcero. Comparta ahí la pantalla, hermano. Vale, profe. Yo le voy a presentar los mockups. Y ya le doy la palabra a mi compañero que tiene el código. Y ya le muestra lo que es. Listo. Listo. Bueno, profe. Espéreme que yo estaba acá. Esto. Esto viene a ser, entonces, la página de inicio, ¿no? ¿En qué hicieron eso, chino? Esto lo dicen Adobe XD. Bacanísimo. Bacanísimo. Quienes somos, servicios, promociones, contacto, afiliación, productos, listo. Pues, me faltaron, ahorita mirando los de los compañeros, me faltaron como dos mockups, profe. Pero, bueno, ahí ya le muestro lo que tengo. Bueno, mano. Entonces, bueno, este es el inicio. Aquí, entonces, está el área de los servicios que se prestan. Ahí está la vuelta. Perdón. Aquí está la misión, la visión. Excelente. Aquí está, bueno, el contacto de la clínica. Ahí está el señor. Y el formulario de contacto. Para que con esto alimentamos una tabla que va solterita, listo. Ok. Este, digamos, es por si quiere que nos pongamos en contacto con la persona o algo. Entonces, pues, él nos deja ahí su nombre, su correo, bueno, sus daticos básicos. Es correcto, pero ese nos, ahí no está registrándose. Simplemente quiere averiguar. No, no, no. Listo, muy bien. Exacto, sí. Bueno, este es el de inicio de sesión ya cuando se ha registrado. Ahí Google le dice si no, si no puede registrar, entonces regístrese. Y este es el formulario de, pues, lo hice así como, sí, me faltaría como agregar. Ah, bueno, ese es el de la mascota. Ese es el de la mascota según veo. Sí. Ah, bueno, no, o ese es el formulario para registrarse. Sí, básicamente, pues, yo alguna vez trabajé en una veterinaria, sí, sí, pide, profe. Y entonces, ahí lo que uno hacía era ponerle el nombre, pues, del propietario, la mascota y los datos del propietario. Ya cuando uno, pues, metía la mascota para, como en la base de la mascota. Exacto, sí. Entonces falta ese, chino. Listo, sí, exacto. Ese es el que me falta. Y me faltaría el de los empleados, profe. Listo. Bueno. Señor. Vale. Nos falta, entonces, ver diagramas, ver repositorios. Sí, ya le doy la palabra a Cami. Está quedando muy bacano eso, visualmente está muy bacano. ¿Quién es el que va a compartir ahí, Camilo? ¿Qué? Ya, es Juan, es, permitan. Es mi compañero. Juan José Marín. Juan José Marín, sí, señor. Listo. Convertir en moderador. Vamos a pillar, entonces, diagramas, vamos a pillar evidencias de reuniones, vamos a pillar repositorios, tablero, Canva. ¿Listo? Vájale, Juanjo. Juan José Marín, sí, 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 sí. Listo. Listo. Repositorio chuleado. Muy bien. Muy bien. ¿Tiene tablerito Canva en hecho, Chino? Ahí ya me escucha, ¿cierto, profe? Sí, señor. Bueno, este me... Aquí tenemos el repositorio. Listo. Y aquí este va a ser donde vamos a subir, pues, el código y demás. Listo. Diagrama que lo presentamos la clase pasada, que era este, le hice algunos... Bueno, le hicimos algunos. Justo, sí. Entonces, hablando con los compañeros, por ejemplo, este producto tenía una relación muchos a muchos. Está perfecto. Sale la tabla. Y a usuario le agregamos dos nuevos atributos, que sería documento y celular. Y esta sería nuestra tabla de relaciones. Bueno, espere un segundo. Y la tabla de contacto está bien, está soltera ahí. Un usuario, el usuario podría ser el asesor, podría ser el cliente y podría ser el administrador. Me da muy bien. Eso, tipo, perfecto, Chino. Para reventarnos haciendo menos tablas, bacano, me gusta eso. Un usuario puede tener muchas mascotas. Un plan puede tener muchas mascotas. Chino, bacanísimo ese diagramita, vea, sencillo, fácil de implementar. Listo. Y la tablita de contacto aparte, está muy bien. Producto, proveedor, ahí está el pelo, Chino. Y el producto puede ser producto o servicio para que nos reventemos menos. Y lista la vuelta. Bueno, muy bien, Chino. Tablero Kanban. Acá lo tenemos, lo estaba, me tocó volver a crearlo porque se cruzó con un, con otro, con el de ciclo pasado. Un compañero de Diego y se nos cruzó y pues me dijo que le hiciera otro. Listo, pero ya lo hizo. Sí, acá está ya. Y ya le asignaron roles y funciones a cada uno. Sí. A ver, Chino. Pues, profe, reuniones por ahorita sí no, no hemos tenido, pero sí hemos estado muy constantes por el grupo de WhatsApp. Hemos tenido reuniones. Ponga las evidencias, así sea por el grupo de WhatsApp, hermano, que están botando corriente ahí, que no sé qué vaina, porque es que, acuérdese que a mí me toca tirar esto para arriba para la universidad y la universidad les revisa con localmente. Entonces, no se le olvide, hermano, si usted se reunió por WhatsApp, no tiene que ser por Meet, por Teams, por nada de eso. Puede ser por el grupito de WhatsApp. Tómele dos, tres pantallazos y lista la vuelta, Chino. Listo, profe, listo. Se fue, se fue. Listo. Muy bien, Chino. Se salvó. Vamos a ponerle la nota a estos viejitos. Baja la manito ahí, Juanjo, porfa. Vamos a ponerles la nota. Comparto aquí. Ustedes son dentro del grupo uno, el equipo qué? No, nosotros somos del grupo siete. Bueno, yo soy del grupo siete. Grupo siete, listo. Grupo siete. Y el equipo era cuál, Chino? Pues yo se le dije que nosotros no teníamos equipo, profe. Espere, tranquilo, vamos a mirar a ver entonces. Ah, pero ustedes no llenaron la tablita. Si no estoy mal, no, no, yo la pedí por el grupo, pero no. Espere, hermano, porque entonces tengo que crearlos aquí, Chino. Grupo. O sea que si usted no ha llenado esto, hermano, quiere decir que yo no lo tengo en el radar aquí. Y no pasa nada. Pero entonces, ¿sabe qué? Vea, Chino, le voy a dar aquí para que usted. Le voy a dar aquí, hermano, para que ustedes diligencien eso. ¿Qué? Ya le voy a pasar, editor. Mientras tanto, me da los nombres de la gente, vea. Ya le voy a pegar por el grupito de WhatsApp el enlace a esto, por el grupo siete. Grupo siete. Grupo siete. Véalo aquí. Diligencienme esto. Todos los integrantes del equipo me diligencian eso porque yo voy poniendo las notas ahí también. Enlace a la tabla de grupos. Enlace a la tabla de grupos o de equipos, más bien. Equipos. Chino, diligencienme eso ahí al final. Puede ser vea. Todos los del grupito de la línea 59 para abajo, toda su información. Listo. Y mientras tanto, deme los nombres, hermano. Yo le voy poniendo aquí la notica. ¿Quiénes fueron los de este grupo? Listo, bro. Está Meji Paola. Vaca González. Vaca González. Vaca González. Vea a qué te dijo mi madre. Sin que haces al bojo. Sí, ¿Quién más? También está Miguel Ángel Morales. Morales, 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 Morales. Morales, Rey, Miguel Ángel. Lista a la vuelta. También está Enrique Giraldo. Giraldo, Enrique, Giraldo, Giraldo, Giraldo. Fuentes, Enrique. Lista a la vuelta. Pilas, pues me llenan la información allá en la tablita. ¿Quién más? Y también está José Leonardo Mesa. Mesa, 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 Mesa. Mesa. Mesa, Mesa. Mesa Aguas, José Leonardo. Lista a la vuelta. Sí, señor. Esos eran cuatro personas. Cinco. Ah, mi persona también. Juan José Marín. Ah, ¿se llama? Marín, no sé si. Juan José Marín. Marín, 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 Marín. Marín Domínguez, Juan José. Sí. Listo, chingazo, se salvó. Lista a la vuelta. Muy bien. No le olvide, pues, diligencieme esto, hermano. De una vez ahí, chinito, para yo ponerle nota ahí también. Listo, sí, ya. Editor, hecho, vea. Aquí abajito. Entonces, invéntese el grupo número nueve. Vea, póngase el grupo número. Doce, un grupo doce, solo ustedes, chingazo. Listo, listo, hermano. Con el que sigue, vámonos con el que sigue. Muy bien, eso está quedando muy bacano todo eso, muchachos. Kevin Alexander, cuente, mi hijo querido. Profe, disculpe que interrumpa. No, no, no envío el link al grupo. Lo envío al grupo siete. Espera, a ver, ching. Grupo siete, no envíe nada. Ah, soy una pelota, lo envío al grupo uno, no sé, control B. Véalo ahí. Fue la pelota, listo. Muy bien. Profe. Sí, señora. Es que el grupo doce, el que se acabó de asignar, es del grupo siete. Sí, señora. Es que nosotros somos el doce. Espérate, no los veo por aquí. Grupo doce, el grupo doce. Yo no veo grupo doce ahí, mira. Grupo doce. Yo me lo pongo grupo veinte y ya, profe, para complicarse. Esto va a ver, grupo veinte, pues. Pero venga, no veo grupo doce aquí, muchachos. One cut. One cut. Yo le envío el correo, profe. Ah, bueno, pero hay que diligenciar. Pero hay que diligenciar esto, porque yo tengo por ahí dos. Sí, está bloqueada la tablita. Sí, señor. Ah, sí, 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 yo la tenía bloqueada. Entonces, ahorita, después de los del grupo veinte, pégate tú ahí, grupo doce. Todos los integrantes me las llenan, por favor. Listo, profe. Listo, gracias. Listo. Ay, qué pena con el otro compañero. Bueno, Kevin, no, fresco. Listo, Kevin, hágale pues, chinito. Listo, profe. Profe, entonces aquí están las evidencias de las reuniones que tuvimos. Listo. Excelente. Aquí están las evidencias sobre, pues, lo que hicimos con el GitHub. Listo. Ya tiene el repositorio. Y tablero Canva, ¿tiene? Tablero Canva, ¿tiene? Señor. Puéstelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Aquí. Creo que es por aquí. Aquí está. Listo, excelente, excelente. Aquí está el diagrama modelo entidad relación. Bueno, quieto ahí, chinito, pues, ya. Un proveedor tiene muchos productos, eso está muy bien. Un administrador crea productos, eso es un valor. Un cliente compra muchos productos, eso está bien. Un cliente administra información de asesores. Explíqueme ese pedazo entre cliente, admin, info, asesores, chinito. Profe, que el administrador tiene completamente la información de los clientes. Ah, bueno, listo. Y el administrador maneja también la información de los asesores. Ah, bien, 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 listo, listo, listo. Contacta prospecto y esa tabla de prospecto es la que sale del formulario, contácteme, listo. Un asesor puede afiliar muchas mascotas, eso está bien. Un plan puede tener muchas mascotas, eso está bien. Una mascota puede tener muchas visitas, eso está perfecto, chino. Eso está perfecto, siga para abajo. Bueno, usted tiene una relación de herencia, ya muestra a ver qué tiene arriba, chino. Persona, de persona sale en asesor, cliente, administrador, perfecto. El administrador crea sucursales, el asesor crea clientes potenciales. Puede ser, puede ser, pero en el enunciado decimos que el cliente se registra solito, chino. Ah, sí, profe, yo hablamos que aquí está la tabla de citas sobre el cliente potencial, ¿cierto? Pero como tal, el que se encarga ya de, si él va realmente a afiliarse o hacer eso, el que se encarga es el asesor, en ese caso. Bueno, entonces espere que se haga. O sea, por lo menos aquí está la relación que él puede estar. Ah, ya, ya, esa es la que sale. Si hay un formulario, contáctenme. Sí, señor. Ah, bueno, está bien, listo. Un plan puede tener muchas afiliaciones. Yo, mire, yo tumbaría una tabla de esas, hermano. Esto. La afiliación se la meto a la mascota, chino. Que la fecha, que no sé qué vaina, yo se la metería a la mascota, para no tener una tabla aparte. Acuerde que entre cada, entre más tablas hagamos, más tenemos que irnos a hacer allá modelos, controladores, toda esa vaina, chino. Relaciones, pero fresco. O sea, está bien planteada, pero de pronto la chiquitamos un poquito por facilidad. Profe, qué pena, disculpa. Yo me llamo Carolina Forero y hago parte del grupo. Es que, ¿por qué lo hicimos así? Porque de alguna manera la mascota, digamos, va a adquirir un producto, pero no siempre va a ser una afiliación. Listo. De esta manera fue que nosotros lo vimos. Listo, está muy bien. Mira, obviamente esto es un enunciado, pues, de un ejercicio académico y se presta para interpretaciones y estamos corriendo sobre la marcha y todo el cuento. Si lo ves así, está muy bien. ¿Qué pasa? El producto lo compras el cliente, no lo compra la mascota. Ahora, si es una afiliación a un plan, ahí sí la compra la mascota. Pero si el man puede no tener clientes, póngale cuidado, pues, el cliente puede no tener mascotas, pero puede comprar productos. Y eso lo dice por ahí en alguna parte del formulario. Pero si tú lo entendiste ahí, el cliente, ah, bueno, está bien. Ah, no, está bien. Sí, 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 está bien, Chino, está bien, está bien, está bien, perfecto. No, 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 está bien, está bien. Yo seguramente les voy a pedir que hagamos un pitico más chiquita por el tema de los tiempos, ¿cierto? Pero está muy bien, ¿no? Está bien planteada, sí. No había pillado que lo tenía al otro lado, señor. Dígale. Lo que pasa es que nosotros estamos creando el diagrama, bueno, el diagrama de entidades, nos surgió una duda sobre la historia clínica de perro. Túmbela. Suponiendo que nosotros un perro a una visita, ¿dónde se guarda el registro de lo que se hizo con la mascota? En una de las dos tablas, una de las dos obras, Chino. ¿Por qué? ¿Qué es la historia? Lo que pasa es que, acuérdense, el ciclo pasado solamente para efectos del ejercicio, para poder pillar cómo era la relación de uno a muchos y no sé qué vaina, metimos las dos cosas. Una se llamaba historia y otra se llamaba visitas. Pero en realidad, la historia es el conjunto de todas las visitas que le hicieron al perro. En cada visita le levantan la temperatura, la frecuencia cardíaca, el peso, no sé qué vaina. Entonces, cuando usted quiera ver la historia del perro, usted no llama a una tabla que se llama historia. Usted llame a que le... Muéstreme todas las visitas de este perro, órdenalas por fecha. Y ahí está la historia, Chino. Entonces puede tumbar cualquiera de las dos. Puede ser la que se llama visita PIP o puede ser la que se llama historia. Cada que visiten al perro, le levantan toda esa información y listo. Usted saca un reporte nomás de las visitas que correspondan a la idea de ese perro. Y lista la vuelta y le sale toda la historia, Chino. Ah, listo, entiendo, entiendo. Sí, ok. Lo que pasa es que el ciclo pasado lo hicimos con una tabla intermedia ahí, pero era para aprender cómo se hacía. Pero en la vida real, nada. Todas las visitas que usted tuvo en del médico, eso son su historia, hermano. Hace tres años usted pesaba tanto, ya pesa tanto, y cada vez somos más gorditos. Pero él va quedando en la historia, ¿sí o no? Sí, pero ya entiendo, ya entiendo. Lista la vuelta. Pero tranquilo que la masajeamos un poquito la tabla. Listo, Chino. Entonces está bien el diagrama, ¿cierto? Está bien el diagrama, Chino. Muéstreme mocaps. Mi compañero, aquí tenemos mocaps, pero para que se vea mucho mejor, un compañero que se llama John Cañadulce, que por parte de nuestro equipo le va a presentar. Listo, espere pues John Cañadulce que levante la mano. Ahí la tiene levantada, muy bien. Convertir en moderador John Cañadulce. Lista la vuelta. Bien pueda, don John. Hola, profe, buenos días. Bien o qué, hermano. Bien, señor. Ya le comparto. Listo, ya veo mi pantalla, profe. Sí, señor. Listo, profe, le presento, mire. Esta es la página principal, o sea, aquí es cuando entra el mansito a la base que le damos. Esta es la página que lo pasé. Aquí es la presentación. Esto. Y aquí diría la descripción de la empresa, aquí la, o sea, lo que es nuestra empresa, la misión, la visión, una galería, una galería sobre los servicios que hemos prestado, o sea, para que tenga referencia. Y aquí está. Yo incluí el plan con el formulario de contacto. Espere, pues, como para saber a qué quisiera meterse el mano. Sí, o sea, porque él va a entrar a ver la empresa y nosotros le vamos a presentar de una, si quiere información del plan, pues él toma la información del plan, no toma ninguna. Como para que el asesor sepa. ¿Listo? Sí, o sea, o si no, no toma ningún plan y hace la pregunta que es el referente que él quiera. Nosotros representamos el proyecto y los planes, hay diferentes planes en Prevención Plus. Hay cuatro planes, diferentes niveles de planes con diferentes beneficios. Y aquí estaría también para que, por si nos quiere contactar por otros lados, pues, le da ahí y los lleva a la referente. Súper. A ver, en la parte del administrador. En la parte del administrador, aquí estaría. El administrador sería la interfaz así. Aquí se descuadró, no sé, por cuestiones de la página. Estos serían unos contadores que estarían a toda hora cada vez que entre el administrador actualizándose. Excelente. Digamos que si el mansito del administrador ha registrado un nuevo, hay más administradores, digamos. Registraría varios. Asesor, listo, él se actualiza aquí de una 24. Digamos que si hay un formulario de contacto, hacen un formulario de contacto, aquí le va a aparecer el 131. Y los clientes que hay actualmente registrados. Muy bien. Y sería un contador para que. Así lo hacemos en la vida real, Chino. Muy bien. Para que el, para que el, y para que el cliente, para que el administrador sepa qué movimiento se va dando en la página. Excelente. Aquí estaría. Buenísimo. Mire, estaría asesores, los clientes, los planes, los productos, los servicios y las sucursales. Excelente. Aquí estaría el paquete de, perdón, un pequeño poquito más. Aquí estaría el paquete de planes, que es el plan básico, cuatro planes. Plan plus, plan complete y plan public complete. Con diferentes beneficios y diferentes precios. Aquí puede agregar, para la interfaz de usuario solamente le quitan estos botones y se le pone comprar o adquirir y listo. Listo. Aquí estaría el listado de asesores. Muestra todos los asesores que hay en esa sucursal. Excelente. Eso es el cuadro, no sé por qué. Aquí puede editar, borrar el asesor o crear un nuevo asesor. Listo, chinos. Y también lo mismo para cliente. Los productos, los productos porque él crea los productos. El administrador, listo. Sí, él crea los productos, los servicios también, por si digamos que hay un cliente que no está, que no quiere adquirir plan, pues él solamente adquiere el servicio específico con su precio y su respectivo veterinario. Pero que lo va. Y las sucursales. Con el nombre, sus direcciones, su lugar, su ubicación y listo. Listo. A ver, le muestro lo demás. Espere, y para registrar mascota, chino. Para registrar mascota. Ah, bien, excelente, excelente. A ver, mire, profe, aquí estarían los pedidos. Aquí se mostraría todo el listado de pedidos que han hecho los clientes. Buenísimo. El inicio de sesión. El pendiente, bacanísimo. No, está muy completo, chino. El inicio de sesión, el formulario de registro. Aquí el envío asiento o contraseña, por si se lo envía la contraseña. Sí, esto. Solamente se envía el correo y se le envía el código con la clave respectiva para que haga los cambios. Listo. Y aquí sería, este es el último que alcancé, es el de, ¿cómo se llama? La afiliación que va a ver el formulario, o sea, el cliente. No, el asesor, el asesor. Ah, bueno, listo. Este lo va a llegar porque va a tener el nombre, el nombre del dueño, o sea, que quien lo manda a registrar. Y aquí le va a dar el... Ah, bueno, y él escoge aceptada, rechazada, ya. Sí, dependiendo de lo que es. Dependiente, acepta, excelente, chino. Listo, pero eso sería todo por el momento. Bueno, muy completo. Muy completo, está bien. Sin que hago, papá. Gracias, papá. Bueno, entonces, espere, pues, para que me digan ahí quiénes fueron los afortunados ganadores ahí. ¿Son del grupo 7 o del grupo 1, chino? Del grupo 7, profe. Listo, grupo 7. No, 4. Ah, espere, es que dentro del 7 está el equipo 4. No, del grupo de la clase, no el grupo... Ah, ya. Ustedes son del grupo 7 y del equipo 4. Sí, el equipo 4. Listo, vamos entonces aquí a poner equipito 4. Este es el sprint 1. Sprint 1. Bueno, acuérdense, pues, que de las notas, las cuatro mejores son las que valen. Grupo 4. Listo. Entonces, son Joan Sebastián Velásquez, Kevin Alexander Acevedo, John Freddy Caña Dulce, Ana Carolina Forero y Daniela Caterin Páez. ¿Sí o no? Sí, bro. Sí, señor. ¿Y todos trabajaron? Sí, señor. Todos metimos la mano. Listo. Entonces, venga, pues, hermano, dícteme los nombres para que nos rinda esta vaina. Este es el grupo 7. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. ¿Quiénes? Daniela Caterin Páez. Con un apellido, Chino. Daniela Páez. Páez, 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 Páez. Daniela Caterin Páez. Sin que nada. Muy buen trabajo, Chino. ¿Quién más? Carolina Forero. Forero, 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 Forero. EFG. Forero, Forero, Forero. Ana Carolina. Listo. ¿Quién más? Velásquez, Joan. Velásquez, Joan. Velásquez, Ávila, Joan Sebastián. Sin que algo. ¿Quién más? Cañadulce, Joan. Cañadulce, Joan. Este man tiene puro apellido de caleño. Cañadulce, véalo ahí, sin que algo. No, profe, es puro apellido de santandereano. Pero, bueno, pero si la Cañadulce está sin calibro, no. ACB2, Kevin. ACB2, final, Kevin. Listo, la vuelta. En Boyaca también, profe. Sí, ah, bueno, listo. Y la Santander también, profe. Ah, bueno, entonces sí, no he dicho nada, parcero. ¿Y quién falta ahí? Listo, profe, estamos todos. Listo, Chino, muy bien. Lista la vuelta, sigamos con otro grupito. Bueno, entonces, Félix Lobo Castro. Ya le doy para que comparta, Félix Lobo Castro. Convertir en moderador. Listo, don Félix. Bien, pues, a mi hermano del alma. Buenos días, profe. Cosa amaneció. Buenos días, compañero. Bien, hermano, gracias a Dios. Oiga, Félix, ¿usted es del grupo 1 o del grupo 7, Chino? Profe, somos del grupo 7, equipo 1. Listo, hermano, equipo 1. Bueno, bien, pues, comparta, pues, ahí, que. Listo, ahí está. Si usted comparte, venga, Chino, es que estoy sentado desde las 5 de la mañana aquí, parcero, y no he podido orinarle. Un segundito, yo voy al baño, pero no me demoro nada. Listo, profe. Gracias. 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 Listo, Félix. Listo, Félix. Qué pena, hermano. Sino que me iba a reventar de sentado, Chino. Tranquilo, profe. Listo. Bueno, este es nuestro trabajo. Nosotros somos DC Team, el del Grupo 7. Perfecto. Equipo 1. Listo. Estamos Miller, Harold, Weimer, Yuli. Quienes hablan, Félix. Y todos trabajaron. ¿Cinco personas? Sí señor Estuvimos cinco reuniones Durante el trabajo De la semana Y bueno, tuvimos la fortuna de trabajar con el tutor También Que nos hizo algunas Aclaraciones sobre lo que estábamos Trabajando Ahí estuvo con nosotros el profe Que ya nos informaron que se encuentra enfermo Y bueno, iniciamos aquí con el diagrama De modelo conceptual El diagrama De clases que ya usted nos había Revisado Y también Estuvimos con las sugerencias que nos dijo Que dejáramos la sucursal sola Y que el contacto, bueno, nosotros Lo teníamos agregado con el Por aquello de que él es el que lo va a atender Sí Y que bueno, también tuvimos en cuenta En la parte de la afiliación, es que hemos escuchado Durante todo el transcurso de la clase La parte de la afiliación Que para optimizar más el diagrama Entonces sería En la próxima evolución del diagrama Sacarlo Exactamente Listo Sucursal Este día A ver, Chino Sucursal Está soltera Ya Bueno, usted tiene el de contactos También por ahí Solito Lista la vuelta Tan, tan No, está bien, Chino Siga para abajo, hermano Vamos al Listo El diagrama de entidad relación Pues ya Un cliente tiene Bueno, tenía relación de muchos a muchos Entre el cliente y el producto Le salió esa tablita Está muy bien Un cliente puede tener muchas mascotas Está bien Una afiliación puede tener muchas mascotas Eso sería un plan Exactamente lo que nos estaba diciendo Eso, listo, Chino Sí, para que nos quede más conciso Exacto Bueno, una mascota puede tener muchos servicios Un contacto puede Tener muchos asesores Explíqueme esa de abajo, Chino Entre contacto y asesor ¿Cuál, profe, está? Sí Aquí es cuando Hacemos el que Bueno, no sé si era Aquí creo que estamos confundidos Con la parte del administrador Es el que le asigna al contacto La información De cuando llegue La solicitud por allá Por el externo Cuando un man Pide una solicitud De afiliación Bueno, él llena el formulario De contacto Ah, bueno, el asesor La revisa Es al revés La patica, Chino Sí El asesor puede revisar Muchas solicitudes de contacto Pero listo, fresco No, eso lo cambia después No hay problema Listo Invertirlo Lista la vuelta Siga para abajo, hermano Listo, profesor Bueno, aquí ya en la parte del MOCAT Que ya le había presentado El compañero Aquí colocamos algunas Pero él la tiene más completa No sé si ahora que terminemos acá Él la comparte Para que él Le entre en detalle Pásalo de una vez ¿No será, Félix? Si lo pases de una vez A Arala Para que salgamos de eso De los MOCAT Ah, ok, listo Listo, ¿quién ¿Quién, quién? Harold Harold Aranda Harold Aranda Harold Aranda Lista la vuelta Vamos a darle A que comparta aquí Don Harold Convertir en moderador Bien pueda, Harold Profe, este Es que no Tengo un problema Con la interna Y no me ha querido Cargar la página Entonces se la voy a mostrar En PowerPoint Ya con los pantallazos Listo Que hay, como usted puede ver Ahí no sé No me quiere cargar Nosotros hicimos la página En NicePage Listo, excelente Chino Aquí está, digamos El home En el menú aparece La opción de ingresar Y de registrarse Listo Aparece una descripción De los planes Pues la idea sería Completar la información Pues de acuerdo a lo que Nosotros vamos Desarrollando O sea, ajustar la información ¿No? Porque Sí, pero Ahora no tenemos Claro exactamente Como va Pero ahí va La descripción De los planes La misión La visión Y el formulario De contacto Contáctenos Listo, Chino En la En el formulario de contacto Está el nombre El correo electrónico El teléfono Y el mensaje Que se quiere estar Ahí está el botón De enviar Listo Listo Ya para ingresar Ah, bueno Tenemos la opción De registrarse Entonces están los datos Para el registro Listo Del cliente Sí o no Hay registro El correo Los nombres El apellido La dirección La ciudad Y el teléfono Listo Y está el formulario Para ingresar Esto Está el usuario La contraseña Está la opción De olvidar La contraseña Perfecto Y si no tiene cuenta Pues lo remite Al formulario de registrar Listo Excelente Aquí está el formulario Para recuperar La contraseña Una vez que se ha ingresado Pues está la zona De clientes Que tiene dos opciones Que es una solicitud De afiliación Y una consulta De la solicitud Excelente Chino Perfecto Aquí está En la parte de arriba Podemos ver el usuario Digamos que ya Con el ingreso Muy bien El formulario Para la solicitud De afiliación Aquí va la foto De la mascota La opción Puede darle click Para comenzar La foto El nombre La especie La raza El color La fecha de nacimiento Y el plan Que se va a solicitar Listo Muy bien Así chiquito Poquitos atributos Para no reventarnos Luego viene aquí El listado de solicitudes La consulta De las solicitudes Entonces está la fecha La mascota El plan que solicitó El valor El estado Y está la opción Para eliminarla Para ver el detalle Para eliminarla En caso de que Esté pendiente Listo Y si el mansito La aprueba O la rechaza ¿Cómo le hace? ¿El asesor? Sí Ahorita Vemos el módulo Del asesor Ah, listo Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ya lo he hecho El módulo del administrador Están los usuarios Los planes Los productos Y servicios Las ciudades Las solicitudes Y digamos Le coloqué Una opción De configuración Listo Excelente Aquí está el listado De los usuarios Hay dos Hay una pestañita De asesores Y la pestañita De clientes La pestañita De asesores No tengo el pantallazo Pero es exactamente igual Listo Están los datos Del usuario Perdón Del cliente O del asesor Y la opción De ver Las solicitudes Que tiene Para el caso De los clientes Listo En los asesores No aparece esta opción Listo Entonces aquí en Maniz Dónde la aprueba O la rechaza Y eliminar Si es para verla Aunque como el ejercicio No dice que el administrador Puede rechazar En realidad Solo puede ver la información Listo Muy bien Listo Perfecto Y también la opción De crear Un nuevo usuario Ahí viene el formulario Que es este Listo Excelente El usuario Pues coge El rol Si va a ser cliente O asesor Y los datos Listo Perfecto Perfecto Aquí está la lista De planes disponibles Igual listo Pues lo puede editar Ver los detalles O crear O crear uno nuevo Perfecto El formulario Para la creación Del nuevo plan Listo Perfecto Aquí está El listado de productos Igualito Con los datos La descripción del producto El proveedor El precio Las opciones Para modificar Y la opción De crear Y el formulario De crear El nuevo producto Listo Perfecto Aquí está la lista De las ciudades También dice ahí Que se pueden crear Pues agregar Nuevas ciudades Donde va a prestar El servicio Y el formulario Para la creación Excelente Súper completo Aquí está la lista De las solicitudes Y pues El ejercicio habla Que el administrador Puede verlas Pero pues No El que las aprueba Rechaza Es el asesor Exactamente Aquí está las solicitudes Y está para filtrarlas Excelente Por ciudad Por asesor Y eso Y pues Está para Para ver los detalles Fantástico Chino Aquí está el módulo Del asesor Que puede ver Los clientes Puede ver las solicitudes Y puede ver sus ventas Excelente Perfecto La lista de clientes Está para Ver las solicitudes Que tiene el cliente Y ver los detalles Del cliente Súper Aquí ya está Lista de las solicitudes Que va a evaluar Él también puede filtrarlas Pero a diferencia Del administrador Él Puede Buscar por cliente Puede buscar Las solicitudes Que tiene ese cliente Y puede darle Aceptado Rechazado Exactamente Exactamente Y aquí como Usted puede ver Digamos este icono Se Se desactiva Cuando está Pendiente Porque digamos Cuando está ingresado Cuando ya Perdón Cuando está aprobado O rechazado O rechazado Pues esto ya Solamente tenemos Ver Ver la opción Entonces Dependiente Podemos aceptar O rechazar La solicitud Excelente Súper Súper Bacano Aquí está La estadística De ventas La fecha De inicio La fecha De terminación La búsqueda Y bueno Aquí sale El listado De los clientes Digamos De ese rango De fechas Súper Chino Fantástico Y listo Profe Fantástico Nos falta Nos falta Nos falta Esa Que usted nos repitió Ahorita La verdad Yo no la tuve En cuenta Pero sí De asignar El El correo electrónico A donde van a llegar Los datos De contacto Se le perdona Se le perdona Chino Porque esto está Muy completo Pesco Bacaneado Bacanísimo El trabajo Chino Bueno Espere pues Me habían dicho Que eran el grupo El equipito 1 Dentro del grupo 7 Si o no Si señor Espere pues hermano Vamos a verificar Aquí que estaba Aquí bien Voy a compartir Hasta el momento Comparto la pantalla Listo Y aquí Pereira pues Muchachos Grupo 7 Equipo 1 Deimer Ramaya Yuli Margot Díaz Jaron Aranda Feliz Lobo Y Mijer Jair Si o no Si señor Todos trabajaron Si señor Ahí está Bueno Dícteme ahí hermano Para yo poner aquí Rápidamente los nombres Mijer David David El primer apellido David Amaya Deimer Ahí lo tiene Y Aranda Espere pues Espere pues Vamos a hacerle aquí Amaya Deimer Ajá Listo Aranda Harold También estaba aquí De primerito Aranda Harold Esto Ahora sí Díaz ¿Quién más? Díaz Ya vamos Para allá Díaz Espere Díaz 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 Yuli Mírala aquí ¿Quién más? David Delgado 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 Mijer Jair Listo Y falta uno ¿Sí o no? Lobo Lobo Sí señor Lobo 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 Félix Arturo Excelente Oiga Muy detallado Esos Mocap Chinos Bacanísimo Ahí está La vuelta Sigamos Félix Lobo Me puede Bajar la Manito Carolina Gutiérrez Sigue Hola Hola Caro ¿Cómo Estás? Listo Comparte Pues ahí Carolina 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 Gutiérrez ¿Cierto? Sí Profe Bueno y Carolina Forero Le baja El micrófonito Y porfa Listo Bueno Profe Tenemos Tenemos El informe De seguimiento Con las reuniones Que hicimos Lo que trabajamos En cada reunión No nos fuimos Reunir con el Tutor Elki Pero nos reunimos Con Sebastián Listo Vale Bueno Por acá Tenemos El diagrama De clases Espérate pues Que todavía No me ha llegado El diagrama De clases Que a ti caí Rol Persona Muy bien Seré Cliente Asesor Y administrador Muy bien Prospecto Aparte Excelente Un cliente Puede uno tener Mascotas Excelente Puede uno tener Solicitudes Eso está bien El asesor Sí Con las solicitudes El administrador También El administrador Con asesor El asesor Con cliente Sede 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 Listo Eso es donde Decimos que El administrador Puede crear ciudades Y no sé qué Listo Está bien Planes Una solicitud Va amarrada A un plan La mascota Va amarrada A la solicitud Del plan Bueno Yo cambiaría Una cosita chiquita No para que la cambies Ya Pero el producto No va amarrado Al plan A no ser que usted Depende pues obvio Como lo hayan pensado Ah bueno Qué producto O qué incluye Este plan Sí o no Más o menos Como por Listo Por eso lo pusimos Así Listo Solamente como aquí Tenemos el tiempo Muy limitado Entonces podríamos Poner dentro De la descripción Una carretica Ahí vea Este plan Incluye No sé qué No sé qué No sé qué Para no reventarnos Haciendo más tablas Y entre solicitud Y plan Bueno Entre mascota Y plan También Si la mascota Tiene que tener el plan La solicitud También tiene que tener El plan Listo Muy bien El prospecto En una tabla Aparte Muy bien Listo China Echa para abajo Bueno Tenemos el modelo De antiga relación Bueno Suspecto Aparte El asesor Puede tener Muchos clientes Es correcto El cliente Puede tener Muchas mascotas Puede tener Muchas solicitudes Es correcto El administrador Puede tener Ah bueno Para agregar Las sucursales En la asesor Solicitudes También El administrador Con planes Y los planes Y los planes Con producto Bueno Eso está muy bien La misma historia De pronto Lo hacemos Un poquito Más conciso Por el tema Pues de los tiempos Pero Pero está muy bien Chinita Solicitudes Con planes Listo Dale Echa para abajo Perfecto Bueno Bueno Este Es el modelo Conceptual Lista La vuelta Establece rol Prospecto Contacto Contacto El prospecto El prospecto El prospecto El prospecto El prospecto Ayer agrega También Convención Planes y servicios El administrador Crea los planes Y los servicios Super China Muy bien Muy bien Seguimos con los Mocups Y los repositorios También ¿Cierto? Ah bueno El repositorio Acá está el repositorio Excelente El tablerito Aquí ya con todas Las tareas hechas Listo Súper bien Y Y con los roles Asignados Muy bien Al pelo Bueno Mocups Y no Pucha No Eso está quedando Muy bacano Muchachos Bueno Es como El inicio Acerca de nosotros La misión La visión Súper bonito Esto es para los Productos y servicios Los planes y servicios Acá Está El Contáctanos Listo Correo electrónico Listo Suficiente Listo Este es el formulario Para registrar Un cliente Bueno Espérate Que no ha llegado Aquí Eso Registrar cliente Nombre Apellido Perfecto Ese se registra El mismo cliente Listo Muy bien Este es para Afiliar la mascota Listo Ese lo registra El cliente También Perfecto Esta es la lista De las solicitudes Acá es donde El administrador O el asesor Pueden aprobarlas O rechazarlas Listo O rechazarlas Los detalles Y eliminarlas Y eso va amarrado A la tablita Que tienes soltera Por ahí Así o no Ajá Sí Listo Eso es lo que tenemos Eso está Súper bien Me falta Cuando el administrador Cambia la dirección De correo electrónico Donde Donde van a ir Todas esas solicitudes China Pero bueno No importa Se le perdona Vimos reuniones Vimos Kanban Vimos Repositorio Vimos Mocab Vimos diagramas Ya Bacaneada Chino Tenemos todo Listo ¿Qué grupitos Son ustedes? ¿Son del 7 O del 1? Somos del 7 Listo ¿Y qué equipo De trabajo Dentro del 7? El grupo Número 5 Bueno Entonces Vamos a mirar Dentro del 7 Ustedes son El grupo 5 Serían 3 Personitas No más No Somos 5 Carolina Gutiérrez Leandro Cano Carlos Eduardo Correa ¿Quién más? Gina Esmeralda Rodríguez Y Ayana Sánchez Entonces Me falta Ellas están No Están abajo Pero Que quedamos Separados Pero están Ahí también En el documento Ah bueno Listo Perfecto Listo Entonces 5 Aquí Listo Y 5 Aquí Al grupo 5 5 5 5 Ya yo Después lo filtro Listo Entonces Espérate Para que me dictes Ahí porfa Apellidos Bueno Apellidos Cano Castaño Cano Castaño Cano Castaño Leandro Muy bien Nos salvamos Correa Hernández Correa Hernández Correa Hernández Correa Hernández Correa Hernández Muy bien Y más Gutiérrez Zapata El burro por delante Pero vamos En orden alfabetico Para que no Se tenga que volver Gutiérrez Gutiérrez Zapata Se salvó Sigamos Luego Rodríguez Peña Un PQR Rodríguez Peña Rodríguez Peña Sí señora ¿Y quién más? Y Sánchez Moreno Sánchez Moreno El 61 Ya vamos Para allá Sánchez Moreno Listo Excelente La vamos a reventar Pelados Eso está quedando Muy bacano No he visto nada feo Hasta ahora Y pues madre Listo Caro Te agradezco mucho Vámonos Sí Julián Vargas Buenos días Profe ¿Qué hermano? Bien Pueda Juli Ya me Profe Sí Mi hermano Listo Somos del grupo 1 Digo Del grupo 1 Y equipo 5 Listo Entonces aquí está Todos trabajaron ahí Cierto Ahí están los 5 integrantes Todos trabajaron Ahí está la vuelta Evidencias de reunión de equipo Muy bien Acá también Listo Perfecto Con el tutor Muy bien Acá están las Evidencias de tablero Canva Tráelo Excelente Muy bien Todos con sus roles Muy bien Super Aquí está el diagrama de clases Bueno Bueno chino Ahí agrandelo un pitico Hermano Bueno Usted tiene usuario Con roles Muy bien Esto Todos son personas Y de personalidad El accesor El cliente El administrador Muy bien Un cliente puede tener muchas mascotas Un asesor puede hacer Muchas solicitudes Y si tú no es una mascota No al revés Un plan puede tener muchas mascotas Chile Y usted puso que una mascota puede tener muchos planes Es al revés Pero no importa Fresco Eso lo podemos mover después No importa Un planes Planes De productos y servicios Listo Productos y servicios Plan Podríamos pensar en meter una sola tabla Que sea producto o servicio Para reventarnos menos Pero eso lo ajustamos después Eso es solamente una tabla acá Sí Y entonces usted tenía Seguramente una De muchos a muchos Entre planes y productos o servicios Y le salió esa tablita adicional ahí Está bien No importa Dijémosla Tan, 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 tan Le falta una tablita sola Que es donde metan los contactos Los prospectos Chim En alguna parte Cierto Cuando el man diga Contáctenme Eso debe Quedar en una tablita Así que no va amarrada a nada Solamente es para que alguien pueda acceder A esa tabla A llamar a la gente Pero listo Está bien Vale Pa pache Pa baja El modelo de clases de entidades Pero aquí La herencia es al revés Chino La herencia es al revés Todos heredan de usuario Chino Y usted Si me entiende El extens Va La flecha El triangulito Va esa arriba Sí Juli Listo Bueno Tiene La segunda tablita Que dice Enseguida de usuario ¿Qué dice? Ahí dice roles Es que es la imagen Ah, listo Muy mala Listo No, no No, no Está bien Está bien Sino que yo soy medio ciego Y los permisos Muy bien Siga para abajo Sucursales Asesor Cliente El Las sucursales Sucursales con mascota Composición ¿Qué es? Chino Sucursales Es que también soy medio ciego Pero pénselo Pero bueno Fresco Si le trato de entender Aquí La mascota Tiene que tener Una sucursal Ah, bueno Planes Bueno Y de planes Producto o servicio Producto o servicio Bueno Puede hacer una herencia Ahí Si pilla que aquí Se hizo la flechada Como era Chino La de arriba Le quedó patas arriba Listo No es decir No moverla Listo Sí Sí, eso vale huevo Listo Chino Eche para abajo Hermano Modelo conceptual Listo Vamos a pillar Listo hermano No ofrezco Espere pues Ahí están los atributos Del usuario Paquete Listo Los roles ya Es para que usted maneje El tema de autorización Y autenticación Listo Bueno El usuario puede ser Administrador, asesor o cliente El cliente puede tener mascotas Con los datos de la mascota Solicitudes Él la revisa El asesor revisa las solicitudes Aunque el cliente Es el que hace la solicitud Le pondría otra rayita Entre cliente y solicitud Porque el cliente Hace la solicitud Pero ofrezco Relájese Que no importa Planes Los planes Bueno Si usted lo ve Por el lado De que el plan Tiene amarrados Productos y servicios Sí Vamos a tratar de hacerla Un poquito más concisa Para que nos alcance el tiempo Pero se entiende ahí Descoche para abajo Hermano Esta es la El El Página de inicio Lo tengo abierto Pero nos faltan Algunos mockups Listo Miremos a ver Que le falta Entonces Inicio Más falta feliz Misión y visión Listo Acerca de nosotros Bien El equipo de trabajo Planes Listo Están los planes Plata, oro y diamante Obviamente De las cosas Y cuando le adquieren Obviamente va a Registrarse El de contactos Pero no tenemos Ese Ese inicial Sección Listo Y aquí está El de contactos Nos faltan El del administrador El lodging Y el de las mascotas El de El de cuando El asesor Aprueba o rechaza La solicitud También Asesor Si el asesor Puede aprobar O rechazar Una solicitud De afiliación Que haga el usuario Pero bueno Es que esto Era mucho Boleo Y aquí Bueno Listo Esperemos Muéstrame otra vez Los repositorios El repositorio Y el tablerito Kanban Acá está Ah bueno El Kanban Y el Ese es el Kanban Y el repositorio Está abajo ¿Qué? Le falta El repositorio Chino Ah sí No Nos falta pegar ese Pero Yo se lo subo Ahorita más tarde Pero lo tiene Sí, claro Bueno Nos fuimos Juli Señor Equipo Equipo 7 Perdón Grupo 7 ¿Cierto? Grupo 1 Equipo 5 Grupo 1 Equipo 5 Grupo 1 Equipo 5 Grupo 1 Equipo 5 Espere pues Chinito Listo Espere pues Yo le muestro Aquí Grupo 1 Equipo 5 Equipo 5 O sea Que serían Germán Guillermo Fonseca Edgar José Medina Julián Mauricio Vargas Nancy Cecilia Guzmán Y Johnny Urán ¿Sí o no? Johnny No Profe Sandra Milena Sarria Bermúdez Germán Guillermo Fonseca Aguilar Nancy Cecilia Guzmán Bustamante Edgar José Medina Andrade Uy Entonces Johnny Urán ¿De dónde es? Johnny ¿Está por ahí? Uy No 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 lo Conocemos Profe Johnny 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 Es de mi grupo Profe Si no estoy mal No Porque mira Yo no tengo Yo te confirmó Con el correo Porque de pronto Hay otro Y tu grupo Es cuál El mío Es el El 10 Profe Es que en la primera Clase En la primera Clase del grupo Uno Johnny Estuvo en la clase Y él fue el que le comentó Si había posibilidad De matricularse En el primer grupo Y después no se pudo Yo no sé si se acuerda Y él quedó en el grupo Y en reemplazo De Johnny Está Sandra Ah bueno Entonces espere pues Ah vale Listo Listo Entonces en vez de Johnny Está Sandra Sandra ¿Qué? Sandra Sarria Bermúdez Listo ¿Y el correo De Sandra? Permítame Uy no lo tengo aquí No no Fresco Pero entonces Que lo diligencie Vea Aquí está Ya les voy a dar Para que lo edite Para que le digan a ella Editor Y voy a copiar el enlace Y se los pego ahí Grupito uno Para que lo editen Grupito uno Asegurémonos De que nos queda Esa vaina Bien armadita Y veala Ah ya se los había puesto No No se los había puesto Control B Listo Para que ella se ponga ahí Con los daticos de ella Listo Listo Y entonces Espere pues Entonces son Germán Guillermo Edgar José Julián Mauricio Nancy Cecilia Y Sandra Milena ¿Sí o qué? Correcto 5 5 5 5 5 5 Y 5 Pero me deben ahí Esos mockups No Bueno Y Y vamos a ponerle nota Pero me dicta Chinito Por falta Son del grupo Uno Sandra Sandra Milena Sarria Bermúdez Sarria Bermúdez Sarria Bermúdez Sandra Milena Listo Germán Guillermo Fonseca Aguilar Listo Fonseca Aguilar Fonseca FG FG Fonseca Aguilar Guillermo Listo Nancy Cecilia Guzmán Bustamante Guzmán Bustamante Guzmán Bustamante Nancy Cecilia Listo La vuelta Edgar José Medina Andrade Medina Andrade Andrade Edgar José Listo ¿Quién más? Vargas Cruz Vargas Cruz Vargas Cruz Vargas Cruz Vargas 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 Cruz Julián Mauricio Listo 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 Chinito Muchas gracias Muy buen trabajo Papá Gracias Listo Hermano Sandra Sánchez Entonces Convertir en asistente Bájenme la manito Ahí Juli Porfa Listo Sandra Sánchez Entonces Comparta ahí Muchacha ¿Quién puede Sandra? Sandra Sánchez ¿Quién me activa el audífono? Buenos días Listo Bien Sandra Compartí Muy bien ¿Ya se ve? Sí señora Bueno Entonces Ahí Espérame Bueno Modelo Entidad Relación Del Grupo Siete El Equipo Siete Grupo Siete Equipo Siete Listo Tenemos el repositorio Yo le Coloco aquí el enlace Para que sumerse Acceda al repositorio Bien El tablerito Muy bien Tablero Perfecto Nos escribimos Reuniones con el tutor Listo Aquí están las reuniones De nosotros Un poquito El modelo conceptual Muéstrame ahí Máscota 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 Puedes tener planes Tiene cliente Un cliente Tiene mascotas Máscota Se registra Muéstrame la parte De arriba Por favor Ese diagrama Chinito Bueno Aquí Quiere Para planes No sé Ah no están Ahora Es que Estén No lo ofrezca Espérate Lo dirías Que Muéstrame El de El de Las clases Peñémoslo A ver Este fue el que Es uno Que nos ayudó A arreglar Listo Entonces Ese usuario Puede tener Muchas cuentas Mascotas Un plan Puede tener Muchas mascotas Una mascota Puede tener Muchas visitas Potencial Usuario Ahí Sin abacaneado Siga para abajo Este es el De entidad Relación Bueno La mascota Tiene sus atributos Puede tener Muchas visitas Es correcto Tiene un plan Es correcto La mascota Tiene un usuario Y un usuario Puede tener Muchas mascotas China Cardinalidad De uno a muchos Allá Entre usuario Y mascota Porque un usuario Puede tener Muchas mascotas Ah bueno No Ahí está N1 Allá Un usuario Puede comprar Muchos pedidos Listo Listo Eche para abajo Suave Así Facilito De implementar Sí Esa es la idea Bueno Eso te lo voy a mostrar Aquí por este lado Súper bacano Entonces Bueno Esto está un poquito Lentejín El computador Entonces aquí Tenemos el inicio Acá pues Como una descripción De los planes Como de los servicios Que tienen los planes La misión La visión Lista Aquí Como el front Para ingresar A loggearse Listo Medellín Este es el Si ya está registrado Se mete por ahí Listo Sí Y si quiere Y si quiere información Se mete por aquí Lista La vuelta Acá Entonces Espérame Te muestro El El login Es que todavía Estoy aprendiendo O sea Ahora estaba A veces me atropella No importa Ahí vamos aprendiendo Listo Este es El pal que quiere Averiguar chismes Listo Muy bien Este es el que alimenta La tablita Que está suelta Listo Entonces Este es el de iniciar sesión Entonces Aquí lo que quiero Es que Por medio De él Tiene que escoger Digamos Un rol Entonces puede ser el asesor Solo que Aquí no sé por qué No se me deja editar Listo Pero no importa Aquí es usuario Cliente O administrador Entonces El usuario La contraseña Listo Aquí Ay Espérame Ya vamos a mirar Los otros Es que Bueno Regresar Se quedó Pensando Este es para El que ya está registrado ¿Sí o no? Sí Sí señor Listo Esperame Entonces Ahora nos vamos A los modelos Ay Pero no me dijo Otra cosa Pensa mucho Ahora sí Ah bueno Aquí Tengo el de Recuperar Contraseña Muy bien Excelente Para registrar Una mascota Ay no se me Sí está bien Bueno Nombre Raza Edad Especie Foto Y el dueño Me imagino que Lo irás a hacer Como una lista Desplegable O algo así Sí exactamente Sí Y lo mismo El plan También Una lista Desplegable Perfecto El tiempo No va a ponerse Ah bueno Entonces Aquí Quería como Digamos Cuando uno Ingresa Entonces La opción Es de registrar Asesor De crear un plan De listar De los clientes Bueno Yo puse Puse una opción Que dijera Mis datos Como ver Los datos Del administrador Si los quiere editar O algo Listo Ah sí señor Bueno El módulo De registrar Asesor Me falta El que muestre Las tablitas De todos Los usuarios Listo Te falta El que El del correo Sí profe Y no Y sabes cuál El que El asesor Aprueba O rechaza Solicitudes De afiliación Sí Sí Es que Este va Por módulos Entonces El administrador Aquí está El asesor Que puede ver El listado De solicitudes Las que tiene Pendientes Las rechazadas Un informe Pero pues Entonces Me falta La tablita De hacer La tablita De donde Se muestra La lista De las solicitudes Eso Listo ¿No importa? Y el cliente El cliente Bueno Digamos El ingreso Del cliente Entonces Solicitar Afiliación De mascota Consultar La solicitud Eliminar Estable La solicitud Igual A todos Les puse Mis datos Y El de cerrar Sesión Y aquí Está El de El de Registrar Cuando se Registra El cliente Ah bueno El cliente El cliente El que Crea Usuario Y contrase Bueno Perfecto No está Bien China Ya Está bien Perfecto Vamos para adelante Muy bien Está quedando muy bonito Además Vamos a pillarlo aquí Listo Entonces son Ustedes son del grupo 1 No del grupo 7 El grupo 7 El grupo 7 Y que grupito son El equipo 7 El grupo 7 El equipo 7 7 Listo O sea Cristian Eduardo García Lidia Milena Díaz Liliana Guerrero Sandra Sánchez Y César Augusto Peña ¿Sí o no? Sí señor Muy bien Vamos para que me dictes ahí rápidamente Para que me rinda Listo Listo Bueno Avancemos ¿Quién es? Sacamos por orden alfabético Cristian Eduardo García Grupo 7 Espérate un segundito García 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 Sánchez Cristian Eduardo Muy bien Listo 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 Díaz Ortega Lidia Milena Díaz Ortega Díaz Ortega León Muy bien Guerrero Moreno Liliana Guerrero Moreno Liliana Guerrero Moreno Liliana Guerrero Moreno Guerrero Moreno Sandra Liliana ¿Quién más? Peña Martínez César Mauricio Peña Martínez Peña Martínez ¿Quién más? Y mi persona Sánchez Sandoval Sandra Sandra Sánchez Sánchez Sandoval Sandra Muy bien Sandra Muchas gracias Digamos con otro por aquí Bájame la manita Sandra porfa Sofía Pinto Convertir en moderador Listo Sofía Pinto Hola profe Buenos días Listo ya Comienzo a compartir Listo Chinita Listo Ya se está viendo ¿Cierto? Sí señora Perfecto Ahí están los cinco Todos trabajaron ¿Cierto? Sí señor Listo Bueno Adelante Aquí se hizo un resumen De lo que tocaba hacer De la metodología Que se utilizó Y aquí Ah bueno Pues le muestro Su merced En orden Como En orden Entonces Acá pues Se hizo el tablero Entrelo El tablero Kanban Y pues ahí Se asignaron Todas las tareas Y bueno Esto fue como El inicial Pero ya Ya aquí están Todas terminadas El repositorio Ya se creó Y ahí Nosotros Le invitamos Le mandamos Invitación Tanto del repositorio Como El trelo Listo Ahí ya Quedamos todos Agregados Esta fue la Tutoría Que se hizo Una tutoría Y acá Las reuniones Grupales Listo Muy bien Listo Y ahora sí Comenzar Por la parte Del diagrama Pues este fue El diagrama De entidad Sí señor Sí señor Que le habíamos Mostrado No sé si ahí Se ve bien Se ve súper bien Se ve gigante Además Espérate que No sé si a este Ya le habíamos Pegado una miradita Antes por ahí Sí señor Pero entonces Pues sí Sí entiendo Que Que hay que Modificarlo Por lo que Sumerse estaba Hablando con los Compañeros Que hacerlo un poco Más sencillo Para no tener Que hacer tantas Tablas Entonces Sumerse me podría Indicar cuáles Sería necesario Tumbar Espérate pues Chinita Entonces una mascota Mascota Con plan Listo La mascota Con plan La afiliación Sería lo mismo Que el plan China Sí señor Listo Bueno Pero fresca No lo No lo modifiques Aquí Déjalo así Como se planteó No aquí Solo le hago Una rayita Para acordarnos De que esta Hay que pegarla Al usuario Eso listo Esta te va a ver Un plan Con compras Mira Yo en vez de compra Pondría producto China En vez de Ah ya Es que ya lo tienes Bueno no Aquí está No lo que pasa Es que tú O sea no es que esté malo Lo que pasa Es que está muy ambicioso Listo Entonces un usuario Compra productos China Entonces estas dos tablas Las removemos Pero no las remuevas Déjala así planteada Porque en el miércoles Vamos a traer Un diagrama Mucho más conciso Para que todos trabajemos Simplemente Déjalo así Que no vamos a cambiarte Tu diagrama Dejémoslo así Pues hicieron un trabajo Muy bueno Simplemente cuando Empecemos pues La implementación Vamos a implementar Un Unas tablas Pues que Un diagrama Que sea más chiquito Para que nos Para que nos alcance El tiempo Pero no es para que Tengas que quitar nada No así está bien Producto con proveedor Porque tú eres Demasiado juiciosa Entonces Si nos empezamos a meter Que tele proveedores También Y que no nos alcanza El tiempo Es por eso Pero Ah bueno Listo El rol con permisos Formulario de contacto Apartecito No está muy bien Está muy bien Solamente vamos a hacer Uno más chiquito Pero fresca Que ese diagrama Está bien Vamos a pegarle La miradita A lo que siga De ahí para abajo No tienes que cambiarlo Listo Listo Igual ya está subido En el En el Módulo Entonces Listo Perfecto Entonces pues este fue El modelo conceptual Que se realizó Partiendo desde Usuario Pues que tiene Un rol Y a su vez Tiene Cada rol Tiene un permiso O varios permisos El usuario Realiza la afiliación Y a su vez Pues cada afiliación Va a contener Una mascota Listo El usuario Consume servicios Y a su vez Realiza compras Muy bien En productos Y que provienen Del proveedor Listo Listo Entonces por ejemplo Proveedor Se va a ir Pero relájate O sea Así está muy bien planteado Pero es más grande Entonces Vamos a quitarle Algunas cositas Pero bien Y pues acá Ya se realizó En varios módulos Entonces Primero Vamos a mostrar El módulo de inicio Entonces En el módulo de inicio Aquí se ve Pues la bienvenida A la aplicación Está el botón Para registrarse Como cliente Y también Está la parte De inicio Y edición Entonces En esta parte Consideramos Que pues era Lo de contáctanos Para las personas Que querían Solo ingresar Unos datos Y que nosotros Los contactamos Eso Muy bien Que esa es la que alimenta La tableta que tienes Allá separadita de todo Sí Sí señor Y entonces Aquí pues estaría El formulario Para que Pues el cliente Lo llene Bueno adicional Pues le pusimos Quienes desarrollaron Y el nombre del equipo Bueno Estoy bien Ahora Claudia y Sofía Muy bien Entonces Este es El módulo De cliente Bueno Pues aquí Se separó Pero pues en realidad Es del mismo módulo Listo Entonces Este sería El formulario Del registro Como cliente Que era el que dirigía Este botón De acá Sí En el que el cliente Ya pues Diligencia toda la información Que se requiere Y se registra Perfecto Posteriormente Pues también Tenemos el login Que es Para que cada uno Pues ingrese Con su correo Y la contraseña Y de acuerdo Al Al rol que tenga Al rol que tiene Pues entonces Lo redirige A los módulos Listo Perfecto Muy bien Entonces acá igual Lo de si no tiene la cuenta Lo redirige Al formulario Que mostré arriba Y aquí Se olvidó su contraseña Listo Lo llevo acá Que es para recuperarla Y pues se supone Que ahí El correo se enviaría Si el usuario Está registrado Si está registrado Muy bien Verifican primero Listo Y acá ya sería También del módulo Cliente Entonces ya sería El menú Que va a visualizar El cliente Al registrarse Al ingresar Perdón Bueno Puede apilar Mascota Consultar la afiliación La solicitud de afiliación Consultar planes Y consultar productos Muy bien Perfecto Y entonces acá ya Pues sería el formulario Que iba a haber Para la afiliación De la mascota Entonces pues añadir La foto El nombre Bueno Datos ahí Nombre Raza Color Edad Y lista La vuelta Sí Chiquito Muy bien Sí Y pues si el cliente Tiene otra mascota También estaría la opción De añadir otra Otra Listo Muy bien Acá ya sería Consultar la afiliación Entonces pues si el cliente El cliente desea Verificar que sí quedó El animalito Listo Entonces Activa Rechazada Pendiente Listo Ahí Ahí es Pero entonces ahí La consulta el cliente ¿Sí o no? Sí Esto Y hay otra que es para que el asesor La rechace O la acepte ¿Sí o no? Sí Sí señor Ese es en el módulo del asesor Que es más abajo Listo Perfecto Entonces aquí ya estaría esto El módulo planes Entonces pues los planes que creamos ahí Aproximados Listo Y acá serían los productos Entonces pues si desean adquirir la comida Bueno ahí nos falta agregar Pero pues era como Fresca Sí el croquis Listo Muy bien Acá ya pasamos al módulo administrador Entonces aquí voy a acercar porque se ve un poco pequeña Entonces aquí en el administrador pues ya sería como que el administrador ingresó en el login Sí Y aquí ya puede visualizar el listado de usuarios En donde puede obtener la información Modificarlo o eliminarlo Y también pues mostrar el estado de carro Entonces si es el cliente El usuario El asesor El administrador También se puede modificar Listo Acá serían los permisos Y agregar también ¿Cierto? ¿O no? Él podría crear un asesor Por ejemplo Listo Ah bueno listo Sí, sí, sí Ya lo pillo Muy bien Y acá en permisos igual también puede agregar más permisos Entonces del usuario ver, crear, actualizar y eliminar Pues su propio, su propia afiliación o su propia registro Y ya acá de clientes pues el que lo modifica es el administrador Listo Sí Perfecto Acá también se puede pedir el reporte y agregar nuevos permisos Aquí en roles pues también puede generar nuevos roles Pero pues como en el ejercicio solo se contemplan tres Pues se dejaron esos tres Listo, Medellín Cúper Y acá en proveedores pues ahí se pusieron unos hipotéticos Porque pues igual todavía no conocemos cuáles son Pero entonces pues ahí la purina, Nutrecan Igual también se pueden modificar Y la información esencial Listo, China Muy bien Bueno, igual acá productos también se pueden agregar Información, modificar y eliminar Listo, Medellín Todavía estamos en rol administrador, ¿cierto? Sí, señor Acá ya también modificar independientemente los clientes Modificar aquí los planes Sí, poner que el plan está activo o inactivo En fin Y acá es lista de contacto que es la tablita a la que nos redirigiría la de contáctanos Perfecto Y ya acá pasamos al módulo administrador El módulo asesor Entonces el asesor hicimos está como más sencillo Entonces igual aquí podría modificar el estado Entonces pendiente o aprobado Y acá las acciones Entonces aceptar, rechazar Puede agregar Y filtrar según la fecha de afiliación Listo, Medellín Pues era la que me faltaba Súper bien Eso está muy completo, China ¿Te salva? Se salva Se salva Excelente Bueno, vamos para adelante Sofía Pinto Entonces, otra vez Repíteme Grupito Grupo 7, equipo 6 Listo Grupo 7, equipo 6 Grupo 7, equipo 6 Sí, su merced Gustavo Le puedo ir dando los apellidos Sí, señora Ven, yo verifico aquí Entonces ustedes serían Jorge Andrés Ramírez Laura Catalina Pinto Sofía Alejandra Steven Andrés Y Claudia Andrea ¿Sí o no? Sí, señor Está la vuelta Entonces eso Díctame, por favor Yo los voy poniendo aquí Entonces te voy dictando En orden alfabético Sería primero Campo Grijalva Campo Grijalva Campo Grijalva Campo Listo, la vuelta Muy bien ¿Quién más? El siguiente sería Medina López Medina López Medina López Muy bien Sí, señor ¿Quién más? Seguiría Pinto Pinto, Pinto Marcos Pinto, 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 Pinto O PQ ¿Pinto Herrera? Sí, señor Ahí serían los dos Ah, son hermanitas ¿O qué? Sí, señor Lista la vuelta Pinto Si no, que eso Cada quien lo graba Lo tira otra vez Pinto Herrera Lista la vuelta Y finalmente Ya sería Ramírez Vinasco Ramírez Vinasco O PQR Ramírez Vinasco Muy bien Listo Excelente Muchachos Vámonos Con otro Yo Ramírez Vinasco Sofía Muchas gracias Listo Gracias Listo Chinitos Me queda por ahí Andrés Felipe Permítame un momentico Profe Hermano Yo le voy a dar aquí Convertir en moderador Si pillan Porque Llega Llega tarde uno A veces Chinos Pero bueno Andrés Felipe ¿Ya ahí ve Profe? Ahí viene Ahí viene Eso se ve muy bonito Empezó bien la cosa Chendo Bueno Ya le muestro primero El documento Si ve ahí Si hermano Bueno Listo Profe Entonces nosotros Aquí tenemos Los integrantes El horario en el que Trabajamos Nuestros objetivos Aquí están las pantallas De las reuniones En las que empezamos A trabajar todos Está viendo ahí O le pongo más grande No ahí veo perfecto Chino Ahora le está bien Pasando los pantallazos Por reunión Ahora le comento aquí Un detalle Que tuvimos nosotros Listo Aquí cuando empezamos A trabajar los mocap Y esta es la reunión Con el tutor Súper Listo Aquí tenemos Lo del github Que ahorita se lo muestro Con el tablero Canvan ya creado Listo Medellín Tenemos el diagrama De casos de uso Ah Son demasiado Oficiosos Chino Tenemos Este Usted no lo revisó La clase pasada Entonces Trabajamos con ese Con la corrección Que usted Nos había dejado Listo Tenemos Profe Aquí en el diagrama De clase El tutor nos dijo Nosotros habíamos hecho Las relaciones El tutor había comentado Que no Que era Sin Sin Línecita Simplemente eran Las tablitas Con sus atributos Y sus métodos Está bien Lo que pasa es que Como este es un curso Donde estamos trabajando Modelos No modelos Relacionales Pues no No Son bases de datos Relacionales Sino bases de datos No es SQL Entonces por eso Ellos dicen Que sin las relaciones Pero acá le fresco Que va bien Con el usuario Ese es el de contacto Tú Listo Tenemos la historia De usuario De las acciones Que realiza El administrador El usuario Todo lo que hace Es cierto Y aquí empiezan Los mockups Pero yo acá Les voy a mostrar Cómo Trabajamos nosotros Los mockups Sé que nos faltan Algunas cositas Porque estaba viendo Los prototipos De los otros compañeros Dale play Dale play Para que se vean La otra En línea Marvel app Sí Sí Permítanme aquí Listo Perdón Bueno profe Aquí tenemos Nuestro primer Boceto Que es el del inicio Tenemos El home El visión Y misión Nosotros Bueno Todavía nos falta Hacer como que El mockup El visión Y misión Pero obviamente Lo va a llevar Y la información Acerca de nosotros Tenemos Tenemos el botón Ingresar Que es el que nos va a pedir Cuando ya entre el login Y todo eso Ok Permita registrar Y olvidar contraseña Tenemos el formulario De registro De usuario Que es el que puede hacer El administrador Y la ciudad Donde está registrada La persona Listo O el cliente También se podría registrar Ahí Sí Exactamente Sí Sí profe Por eso se le dejó El rol Para poderlo Para poder ingresar Un veterinario Poder ingresar Un cliente O poder ingresar Un asesor Para poder utilizar Una sola tabla Listo Sí Tenemos el formulario De olvidar contraseña Aquí nos falta Más o menos Arreglar La cuestión De los botones Y eso Sino que como Trabajo Colaborativo No, no Está bien Listo Profe Bueno Aquí tenemos La opción Portafolio Donde nos va a mostrar Lo que es solicitud De afiliación Plan de servicios Particular Y contacto Igualmente El contacto Cuando la persona Requiera contactarse También lo puede hacer Acá bajito Ahí esto le llega Al que defina El administrador Por allá Con un correo Exacto Tenemos aquí Solicitudes Donde nos muestra Esto tiene permiso Creo que esto lo hizo También una compañerita Anteriormente Nosotros podemos rechazar Podemos tener Estado pendiente Y un estado activo Entonces tenemos La barriga Para editar O sea Para hacer el club En estas solicitudes Esa la accede El asesor Sí o no Sí El asesor Inclusive el administrador También lo puede hacer Ah, listo Perfecto Está bien Y tenemos el formulario De afiliación Para mascotas Hagamos de cuenta Que usted está viendo Aquí un registro Entonces aquí podemos Editar también La observación Y todo eso Y subiendo Súper Tenemos la Esa aplicación Está muy chévere Sí Tenemos la de planes Productos y particulares La de planes Productos y servicios Al particular En caso tal O sea Nosotros pensamos Que llega de pronto Un cliente No quiera el plan Sino que solamente Quiere un servicio Del plan Bueno Yo solamente Baniami No sé qué Listo Entonces aquí tenemos Los planes Premium Platinum Estándar Comprar 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 Entonces cada plan Tiene su descripción De qué es lo que lleva Listo Tenemos el servicio Para mascota Que es Este es el individual Que este por lo menos Peluquería Guardería Hospital No yo quiero De peluquería Bueno tanto Aquí está Listo Chelo Tenemos la de producto Tenemos la de producto Que es la de comprar Aquí si nos faltan Los botoncitos De comprar Porque obviamente Esto es como un boceto Esto es como un boceto Profe Aquí Sí Y tenemos el formulario Contacto Ya que ese es el otro Que también Ya él envía aquí Y esto le llega Al asesor Este no es el mismo Que mostró Ahora rato Por allá Exactamente Entonces tiene dos opciones Pero entonces no sé Bueno se llega Desde distintas partes Pero es el mismo Formulario Sí o qué Exactamente Tanto este como aquel Llega al contacto Eso Súper Y eso es todo Sí no Eso está perfecto Nuestro Nuestro Kanban Que está aquí El Kanban Y el repositorio Nosotros le dimos Al seso T Para el Kanban También Y para el repositorio Por si las monjas Cuando vaya a querer Revisar Listo Listo papá Sin dolor Vamos a ponerle La nota Aquí mi hermano Del alma ¿De qué grupo son? Grupo 7 Profe Equipo 2 Grupo 7 Equipo 2 O sea que Ustedes son Andrea Estefany Alexandra Alexandra Moya Andrés Felipe Dagger Manolo Herrera Y Andrés Quiroz ¿Sí o no? Si profe Me permite compartir Comparte un momentito Para ver Mencionó alguien ahí Espere hermano Yo le comparto Chino la mía Los que yo tengo aquí Serían estos personajes Pero me corrige Porque esto Como que ha ido cambiando Andrea Estefanía Díaz Alexandra Moya Andrés Felipe Dagger Manolo Herrera Y Andrés Quiroz Sí señor Sí profe Y todos trabajaron Sí señor Listo Entonces dícteme ahí hermano Para poner Entonces estamos En el grupo 7 Listo Vale ya le doy Alessandra Moya 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 Lista la vuelta ¿Quién más? Andrea Estefanía Díaz 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 Andrea Estefanía Listo Arriba de Andrea Está Dagger Para que lo haga Para que lo No es que es que eso Siempre me tira Dagger Dagger Pérez Y viene Listo ¿Quién más? Herrera 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 Manolo Herrera 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 Manolo Listo ¿Quién más? Y Andrés Quiroz 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 Ahí lo pillé Ahí están todos ya, ¿cierto? Sí, señor Listo, hermano Excelente Vamos a hacer Una cosa de locos Este ciclo Si nos da el tiempo Mentiras que sí Bueno, sigamos con Laura Pérez Laura Profe, antes de yo retirarme Le hago una pregunta Usted dijo que nos... La propia Buenos días, compañeros Sí Hijo, ¿sabe qué, Andrés? En la próxima clase traigo un diagramita Para que hagamos la vaina un poquito más concisa Pues más Más compacta, hermano Para que sí alcancemos Porque si hacemos muchas tablas No nos da el tiempo, chinito Ah, listo, profe Listo Listo, Laura Puedes compartir Ahí ya se ve Ahí ya se ve Listo Listo, bueno Entonces, nuestro sprint Los integrantes Estamos Cuatro chicos Y mi persona Listo Entonces, aquí en la primera parte Tenemos la reunión con el tutor Donde principalmente, pues, analizamos Lo del diagrama de clases y la entidad Listo, muy bien Luego seguimos con las evidencias grupales Perfecto Aquí tenemos, pues, en el lance al repositorio Y, pues, que estamos todos en el Ya ahí Está la vuelta Luego nosotros tenemos nuestro tablero de suelo De cómo iba el trabajo Entonces, aquí unos días antes Y acá ya con las cosas ya Pues ya más finalizadas Bueno, muy bien Sí, señor Entonces, aquí empezamos con nuestro Espérate, le voy a enfocar un poquito El porcentaje de esto Con nuestro diagrama conceptual El usuario tiene un perro El plan tiene mascotas La mascota tiene historia clínica Realiza pedidos Muy bien Conciso Bacano Me gusta Listo Entonces, después tenemos aquí ya Entidades Ya con cada una, pues, de las Ay, sí, me fue el nombre Bueno Con cada una de las Que va a tener cada una de las De nuestras entidades El de usuario personal Lo dejamos así Porque, pues, en ese va a ir el administrador Los clientes O, pues, el Exacto O el moderador, sí Ahí, pues, se heredan las clases Y luego tenemos el otro diagramita Donde relacionamos La relación que tiene Cada una de nuestras entidades De uno a muchos Y, por ejemplo, en el caso de historia clínica Pues, uno a uno Porque, pues, solo La historia clínica Solo puede pertenecer a una única mascota Listo Vale Vale Entonces, aquí tenemos Los modcap Pues, aquí están estos Pero ya te los muestro Pues, para que se vean más específicos Acá paso Entonces, ahí están Para la primera Esta Entonces Listo Aquí tenemos La entrada Contáctenos Para que nos escriban Nuestra misión y visión Aquí tenemos Pues, el registro De cuando la gente va entrando Los testimonios Que tengamos en nuestra página Súper Aquí tenemos Nuestros servicios Y acá al entrarle Clic Pues, debe ingresar Pues, a cada una De las especificaciones Listo En esta parte Acá tenemos Lo que es el Bueno, en la otra foto Se ve diferente Los planes Deberían ir distribuidos Dependiendo de cada una De las Lo que quieran El equipo de trabajo Esta es informativa ¿Sí o no? Por lo que está en PNG La imagen está en PNG Entonces, por eso se ve En negro Porque el fondo era clarito No sé por qué salió Listo Listo, frescal Acá está La solicitud de registro A cliente Súper Y acá El resto De información Entonces, seguimos Con la otra Y el de Contáctenos Acá está El de Aquí debajo Dentro del propio Documento Ya que Se ve como Como diferente Ah, entonces Ya muestro Bueno, acá tenemos El ingreso de sesión Aquí tenemos Lo que tú dices De las solicitudes Pendientes Y las soliciciones Canceladas Excelente Excelente China Muy bien Perfecto Y por qué no movió Y acá Pues aquí nos van a salir Lista de usuarios Y acá La creación De nuevos usuarios Y ya como se ve Porque es por lo que La imagen está en PNG Que se ve así Negro No importa Acá Está muy bien Acá ya se ve Clarito Excelente Muy completo Sinita Súper bien Súper bien Entonces tenemos Repositorios Tenemos Trenos Tenemos evidencias Tenemos mockup Tenemos todo Bacaneada China Bacaneada Grupo Nosotros somos el grupo 10 De Del grupo De tu clase De 7 De tu grupo 7 Listo El grupo 10 O sea Que ustedes son Jesús Eduardo Gutiérrez John Mario López Laura Fernanda Pérez Andrés José Segura Y Johnny Alberto Urán ¿Sí o no? Sí señor Sí señor Listo Ah bueno Apareció Johnny Urán Si quiera Véanlo ahí Listo 5 Entonces me dictas Ahí porfa Para poner la notica Aquí de una vez Listo Entonces te dicto En orden alfabético Para que vayas bajando Está Gutiérrez Arias Jesús Eduardo Gutiérrez Arias Jesús Eduardo Gutiérrez Arias Jesús Eduardo Listo ¿Quién más? Sigue López Ortiz John Mario López Ortiz John Mario López Ortiz John Mario Muy bien Listo ¿Quién más? Mi persona Pérez Galvis Laura Fernanda Pérez Galvis Pérez Galvis Laura Listo ¿Quién más? Sigue Segura Morales Andrés José Segura Morales Andrés José Perfecto ¿Y quién más? Y Urán Cartagena John Daniel Alberto Urán Cartagena John Daniel Listo La vuelta Excelente Muchas gracias Laura Listo Profe Con gusto Gracias a ustedes Listo Andrés Felipe Dagger Creo que este man Ya había Sonado por ahí Andrés Felipe ¿O me equivoco? Profe No Ya usted me calificó ¿Qué pasó? Ay que no La mano Hermano Chenazo Listo Bajar la mano De Laura Laura Convertir en Asistente Listo Sigamos entonces Con José Luis Sandoval José Luis Bien o qué Hermano Bien Profe Nosotros la semana Pasada Ya habíamos Compartido Esto nos faltaba Era los Mocap No más Entonces sería Muestre los Mocap No más Chenazo Mejor Estoy más Retrasado Para otra Clase Que quién sabe Qué Pero bueno Los muchachos Me entenderán Me entenderán Ventana 1 Nos faltan Tres grupitos Más Cuatro grupitos Bueno Que tengan paciencia Si no Y compartir Listo Ya Se va Para allá Listo Mocaps Listo Entonces Aquí estaría El del inicio Lo que es Para acceder Y crear Crear la cuenta Ya vendría Aquí Lo que es El login El correo Su contraseña Listo Sus campitos Ya cuando Ingresa Entonces Vienen aquí Ya lo que es Productos Servicios Cada uno Depende Lo que escoja El cliente El contacto Para cuando Le da a contactarnos Con nosotros La visión La visión Y entonces Aquí ya Cuando empiezan A elegir Un producto Entonces Digamos Con su Respectiva Descripción Me falta Planes Precios El que Quiere elegir La persona Y entonces Ya cuando Elige el plan Y si no Se ha registrado Entonces Le pide Que se registre Entonces Ahí Registrarse Iniciar sesión Listo Me falta El que El asesor Aprueba O rechaza La solicitud Si no Y me falta También El donde El administrador Cambia el correo Para que Se vayan Para los correos Donde dice Contáctenos Pero listo Chinos Ya usted Me había mostrado El resto Vamos a ponerle El 5 Chinos Me corrió La tarde Más que Quien sabe Que hay Que grupos Son Chinitos Entonces Grupo 7 Equipo 11 Grupo 7 Equipo 11 Listo Chinos O sea Que serían José Luis Sandoval Jennifer Nieto Camilo Palacio Paola Jimena Arias Y Lady Yesenia Si o no Profe Camilo Se retiró Por cuestiones Laborales Camilo Salió Quedaron 4 Listo Chinos Camilo 0 Y el resto Sinqueados Si no No me olvides Hacerme esos dos Mocha Por allá En estos días Ya nos ponemos En esa tarea Porque hay Con ellos Esto Esperen 5 Venga 5 5 Y este Solana Diana Bueno Vamos a poner Venga Dícteme los Nombrecitos Hermano Que me cogió La tarde Horrible Cheño Grupo 7 Quienes son Entonces Sandoval Mójica José Luis Sandoval Mójica José Luis Sandoval Mójica José Luis ¿Quién más? Nieto Gamboa Jennifer Nieto Gamboa Jennifer Nieto Gamboa Jennifer ¿Quién más? Cárdenas Cárdenas Guerrero Lady Yesenia Cárdenas Guerrero Cárdenas Guerrero Cárdenas Guerrero Lady Yesenia Y Arias Díaz Paola Jimena Arias Díaz Arias Díaz Arias Díaz Arias Díaz Paula Jimena Listo 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 hermano Muchas gracias Sigamos por aquí Con el otro Ay Buen madre Muchachos Listo Tania Ortega Hola Profe Buenos días ¿Cómo vamos? Baje la manito De José Por Listo Tania Ya puedes Compartir Ya estoy Compartiendo Listo Chinita Muy chavero Evidencias Muy bien Listo Bueno entonces Estas son las Evidencias De las reuniones Con el equipo El mapa Conceptual El modelo Conceptual Perdón Bien El diagrama De clases Ya Dice Lo habíamos visto ¿Cierto? Sí Sí señor Listo Ya corregido Y el modelo Entidad de relación Ya también Corregido Listo Perfecto Bueno el tablero Kanban Con las Asignaciones Mira acá están las tareas Con las Asignaciones Todas hechas ya Super Sí señor El repositorio El mockup Del home Listo Bueno ahí habla pues como que la empresa Esto sigue siendo el home Este es el formulario de contacto Para uno contactarse pues Listo Medellín Para que la llamemos La misión y la visión Listo Medellín Esto es la información que tiene pues el cliente ya registrado Sí Listo O sus datos Listo Aquí es cuando un cliente Registrarse a un cliente Muy bien Sí señor Este es el módulo del administrador Las diferentes cosas que él puede hacer Sí Los permisos O crear un producto O revisar las afiliaciones Los proveedores Lo de los asesores Bueno Todo lo que puede hacer el administrador Acá es para el asesor Cuando el asesor pues va a ingresar Él acá puede ver el listado de las afiliaciones que él ha hecho Sí Acá puede ingresar y mirar pues el nombre, el apellido del cliente Y pues él está en la afiliación Sí señor Este es para login Esto me ha dicho Esto es para cuando una persona solicita pues un servicio Sí, la solicitud que hace pues la persona Listo Para afiliar una mascota Listo Esta es la página donde aparecen los planes que se ofrecen Y los productos Y listo Cumplió China Se salvó Me cogió diafán cansado Oiga no, mentira Está bacano Convertir en asistente Baje la manito Y dícteme cuál grupito son por favor El grupo 7 El equipo 3 Grupo 7 El equipo 3 Pues madre Tengo esos chinos Grupo 7 Equipo 3 Grupo 7 Equipo 3 Lalo aquí Grupo 3 Tengo a Tania Ortega Luis Daniel Boom Eduardo Andrés Sí Y Astrid Y Robert Que están allá abajo No sé por qué No sé Junto Astrid Y Robert Artunduaga Y Robert Grupo 3 Véalo aquí Ah bueno Robert Tengo que hacer falta Que me llene la tableta Para que le digan Porfa Listo Entonces Pero entonces Díctamelos Para ponerles una De la nota Porfa Artunduaga 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 Ahí estás Artunduaga Astrid Listo Medellín En más Ordóñez 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 Moscoso ¿Cierto? Creo que sí Lord Andrés Otro apellido Pero sí Listo 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 Lordóñez Lordúy 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 No Pero es por Estrada Profe Estrada 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 Lourdes Listo Listo ¿Quién más? ¿Quién? Boom 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 Luis Daniel Boom 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 Listo Y Ortega 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 Romero Tania ¿Cierto? Sí señor Listo muchachos Sí Vámonos con otro grupito Diego Aba Cuente mi hermano Vamos a acabar Ya Guay madre Convertir en moderador Hola profe Buenos días ¿Qué tal hermano? ¿Ven o qué? Voy a compartir El trabajo De mi grupo Listo hermano Entonces Bueno Aquí tenemos ya Lo que es la parte Formal Integrantes Tres cinco Muy bien El acuerdo De trabajar En las horas Es una programación Que trataremos De respetar al máximo Listo papá Unos objetivos De lo que queremos Conseguir con este trabajo La descripción del problema Listo Medellín Perfecto Vea lo juiciosos Estos manes Separaron todo por Por usuarios Muy bien Nuestras Nuestras reuniones Listo Con el tutor Excelente Nuestro tablero de Kanban Que está ubicado En una plataforma Que se llama Bitrix Y es bastante buena Entonces le voy a compartir La invitación Porque se entra por invitación Listo Aquí ya tenemos Los distintos Diagramas No sé siquiera Que los Me toca ampliarlos O alcanza a ver Hermano No Dejémoslo Porque como No Ahí está Diagrama De casos De uso Vea Ustedes hicieron Casos de uso Eso no lo hemos Enseñado Pero bacano Que lo hicieron Está bien Listo Hijo Clases ¿Túbo así? Clases Usted tiene una herencia Ya Para los dos roles ¿Cierto? Sí señor Este es digamos Que el último Que El diagrama dos Nos basa El diagrama uno Nos basamos Para hacer el diagrama dos Que es el definitivo Listo Chino Bueno Tiene la tablita soltera Ya está Muy juicioso Chino Yo igual Me toca sentarme A mirarlo Con Más despaciecito Pero no Lo que quiero ver Es que se me haya cumplido Con todo Y está más que bien Hasta ahora Chino Siga para abajo Y aquí tenemos Ya los Los mock-up Muy bien Sí Ahora yo Este trabajo Tuve que enviárselo Por el correo electrónico Porque la plataforma Solo me acepta 5 megabytes Y pues El trabajo Comprimido Pesaba 16 Listo No he revisado Correos Pero yo le pego La miradita Chino Listo Profe Bueno Siga para abajo Muy bien Muy bien Chino Ese es el formulario De contacto No es perfecto Los planes Va a solicitar la afiliación Listo Muy bien Páginas de servicios Listo De productos Páginas de ingreso A los módulos Ahí es cuando se registra Un mal Listo Usuar y contraseña Para el login Lista la vuelta El administrador Perfecto Muy bien El asesor Y Y aquí está El Módulo asesor Mire Listo Me falta Para que el asesor Apruebe o rechace Solicitudes Chinito Pero no importa Ah bueno Listo Si si Tal vez Se nos escapa Se nos escapa Listo 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 Profe Pero ofrezco Nuestro repositorio El repositorio En GitHub Muy bien Y mándeme el enlacecito A ese de Vitrix Yo he manejado Vitrix También por ahí Listo Listo Yo le hago la invitación Ahorita Profe Listo hermano Bueno Entonces ahorita Sí Qué grupo son Y de cuál Cuál equipo De cuál grupo Somos del grupo De programación Siete El equipo Somos el nueve Listo El equipo nueve Vamos a pillarlo aquí Entonces está compuesto Por Diego Señor Diego Sí señor Pero yo comparto Aquí hermano Para que esté Ah bueno Ahí estoy compartiendo Sí señor Diego Beatriz Adriana Tavares Juan David Andrade Alex Rodríguez Y Waldo Javier Tacha Sí señor Todos trabajaron Todos estuvimos reunidos Todo el tiempo Listo Chinito Entonces me dicta porfa Los apellidos Yo les pongo la nota de una vez Bueno Entonces voy en orden Benjumea 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 Arciniegas Diego Alexis Sí señor Listo Sigue el otro Está Tavares 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 Serna Beatriz Adriana Beatriz Sí señor Listo Con más Está Tacha 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 Cárdenas Waldo Javier Sí señor Listo Medellín Está Rodríguez Rodríguez ¿Qué? Rodríguez Alexander Rodríguez Maldonado Alexander Listo Chin ¿Quién más? Y está Andrade Julián David Andrade Giraldo No Andrade El Baiza Julián David Listo Medellín Cinquiado Excelente Papá ¿Eso serán todos Sí o no? Sí señor Muy bien hermano Muy amable Sigo con Sebastián Blandón Convertir en Moderador Bien pueda Sebas Buenas Profe Bien hermano ¿Usted qué tal? Bien bien Ya largo Se alargó Esta clase hermano Qué pena con ustedes Pero para poderlos ver Todos Bueno Profe Nosotros somos Del grupo 7 Les voy a mostrar Los mockups Nosotros es un poquito Más sencillo Pero Se hizo algo Se trabajó Con cariño Páginas humildes Aquí está la página Principal Donde tiene Varias pestañas Y que me van a mandar Algunos servicios Y de todos Aquí tienen Para llamarnos Y para que hablemos Ahí Cuando le voy a tomar Carrecito Y todo Si quiere Echen mojar O lo que quiera Esa vaina Muy bien Aquí está la página Como que Donde se ofrecen Algunos productos O servicios Y ya Bueno Aquí arriba Tenemos el Login Si se olvida O si quiere crear El usuario Para crear El usuario Pues solamente Lo tenemos Para una persona En específico No lo creamos Para crear De la mascota Nos faltó ese Entonces aquí Solo Crea el usuario Si se le olvida La contraseña Se le va a mandar La pide El correo electrónico Que ingresó Y se va a mandar Un correo Para recuperar La contraseña Va a crear Su nueva Contraseña Y pues por el momento Los mocars Ahí faltan algunos Como ya le dijimos Pero pues Bueno Bueno El modelo Sí señor Eso Listo No hágale Modelo conceptual El modelo conceptual Que pues la veterinaria Ofrece los productos La mascota Tiene algunas visitas Historias clínicas Procedimientos Y el asesor Ya es el que Me atiende A la mascota Y la veterinaria Pues ofrece servicios De guardería Y medicina general Listo chino Los mocars Pues aquí El modelo de clases Aquí se ve un poquito Mal Pero Ceviche Le digo una cosa Dígame Vamos a aterrizarlo Un poquito Porque está muy grandote Chino Y nos queda grande Después Pero ofrezco Que en la próxima clase Yo traigo Un diagramita Más chiquito Hermano Sí señor Aquí La casa lo tenemos Bastante grande Pero sí Es verdad Hay varias cosas Pero en realidad El rol Y esto Se podría En una sola Este de personas Es para La cliente Asesor y médico Que pues Relativamente Llegar la información El cliente potencial El plan de afilación Y Y algunas Procitas De los productos Y proveedor Listo Bueno chino Repositorios Repositorios Claro Aquí Aquí están las personas Y El tablero Canva Aquí está Excelente Aquí está Evidencias de reuniones Chino Claro que sí Ahí se las tengo por acá Aquí La reunión En Esta es la reunión Del grupo Con Camila Juan David Luna Joshua Y yo Y la reunión Con el Tutor Leite Ahí quedó Como la buena foto Del profesor Sí 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 Bueno cumplió 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 Sebas cumplió Para podernos ir Cumplimos el 5 Ahí Cumplimos el 5 De chilipazo Me cogió Me cogió Cansado hermano Espería A ver Mentira Está bien Sebas Eso era hermano Había que hacer Todo eso Cumplir con todo eso Listo Espere pues hermano Yo comparto ahí Para que me diga Los nombres De la gente Ustedes son del grupo ¿Qué? 7 Equipo 8 Grupo 7 Equipo 8 O sea que son Juan David Luna Johan Sebastián Llandón Joshua Arango Jonathan David Navarro Y Camila Alejandra Sarasti ¿Sí o no? Sí señor Todos trabajaron Todos trabajamos Sí señor Listo hermano Espere pues Para que me dicte Tengo el de Aquí un momentico Listo Listo hermano Dícteme por favor Los apelliditos Yo les pongo la nota De una vez ahí Y se basa Sarasti Ordoñez Camila Alejandra Espere pues Sarasti Ordoñez Sarasti Ordoñez Sarasti Yo lo veo chino 64 Así lo veo Listo Sarasti Sin que hago ¿Quién más? Arango Joshua Arango Arango Joshua Sin que hago ¿Quién más? David Luna Luna Cruz Juan David Luna Cruz Juan David Luna Cruz Juan David Veanlo aquí 37 Listo Listo ¿Quién más? Navarro Lejía David Jonathan Navarro Lejía Navarro Navarro Lejía Jonathan David Listo ¿Y quién más? Blandón Montoya Yo Juan Sebastián Blandón Montoya Yo Juan Sebastián Blandón Montoya Listo Eso son todos ¿Cierto? Sí señor Listo mi hermano Muy amable Chinito Sigo con la otra Muchas gracias Vivi Por fin llegamos a ti Vivi Sí profe Buenos días ¿Me escucha? Sí señora Muy bien Cuéntame Ah perfecto Profe Claro que sí Nosotros ya la habíamos presentado el viernes Pero hoy hicimos las mejoras Y ya se le envió el documento a la plataforma Pero usted todavía no nos ha calificado Así que vamos a presentar de nuevo Listo Eh Puede ver Puedo ver Listo Profe ¿Qué está la presentación? ¿Cómo? Sí me acuerdo Juan Cody Eso Muy bien Entonces ya hicimos las mejoras Ya le había mostrado las evidencias De las reuniones de nosotros Las evidencias con el tutor Cuando no se presentó Y acá que sí pudimos Eh Hablar con él Todos participaron Los compañeros pues muy Muy pendientes de realizar cada uno de sus actividades Acá la evidencia de la creación de Trello Ya se le envió la invitación También la evidencia de la creación de GIFU Que también ya se le envió la invitación Eh A este diagrama de clases Que usted nos hizo algunas Eh Observaciones Hicimos mejoras Eh Ya quedó súper completo Listo China El diagrama modelo conceptual Listo China También tenemos el diagrama del documento de planeación de base de datos Pues que hacen rombitos Listo Y por último la página que también hicimos una mejora Ya nos quedó pues de esta manera Cambiamos incluso gráficos Acá pues el inicio Acá tenemos pues lo del cliente Planes, productos y servicios, asesorías Súper Cierto La visión, la misión Se los estoy presentando rapidito Porque sé que está de afán Listo Para el ingreso Para el contraseña Quienes somos Eh Por acá para la recuperación de la contraseña Para que se pongan en contacto con nosotros Y por último tenemos lo del cliente por el momento Listo Para registrarse Y Entonces me dio varios mocap Eh Vivi Sí Sí ¿Cuáles, profe? Por ejemplo Cuando el asesor va a aprobar o rechazar una solicitud Listo No lo pillé Cuando el usuario se registra Ese ya me lo mostraste Ah, sí Sí Cliente nuevo Listo Se registra con un cliente nuevo Y nada Y el del formulario en el cual el administrador pone el correo electrónico Donde se van a dirigir todas esas Esas solicitudes de que lo contacten Pero el resto al peluche Vivi Ah, listo, profe Esos dos mocap Entonces después se los organizamos Ya igual usted sabe que ya está en la plataforma Pues esto es lo que tenemos Lo otro lo está mejorando Listo, China Se salvó Y para decirle el nombre de las personas Que de nosotros De nuestro grupo Eh Listo Un segundito Se la voy a quitar Sí Taca, taca Ustedes son del grupo 7, ¿cierto? Somos del grupo 7 El grupo 12 El grupo 12 del 7 Espérate pues Sí, el moradito El grupo del 7 Listo Ya todos llenaron sus datos Viviana Laura Javier Jenida Jenidia Y Ademir Ademir Lista la vuelta Entonces me dictan los nombrecitos por aquí Claro que sí Entonces tenemos a Suárez Granados Ademir Jr Suárez Granados Suárez Granados Suárez Suárez Granados Ademir Jr Zunkeado Muy bien Listo, ¿quién más? Méndez Domínguez Yanidia Méndez Domínguez Méndez Domínguez Yanidia Perfecto Ajá ¿Quién más? Araque Peña Javier Enrique Araque Peña Javier Enrique Muy bien Ramírez Palma Laura Leonor Ramírez Palma Laura Leonor Ramírez Palma Laura Leonor Muy bien Tomás Y arribita de ahí Viviana María Osorio 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 49 Esa vaina Y listo Sí, profesor Somos los cinco Listo, muchachos Excelente Mira, nos cogió más Nos tardamos más de la cuenta Me disculpan ahí Pero era para poderlos ver todos Nos vemos el miércoles Si Dios quiere Para que sigamos boleando código Traigan vistas Los videitos, muchachos Por favor, para que nos rinda Les agradezco mucho la paciencia Pues ahí, muchachos Nos vemos si Dios quiere Entonces el día miércoles Listo Más, está quemando algo Gracias, profe Hasta luego Bueno, un abrazo Muchas gracias, profe Gracias, profe Que estén bien, muchachos Amén